¿Cómo están mis queridos amigos? Con el gusto de saludarles, su amigo y servidor, contador público y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Les damos la más cordial bienvenida. Este día martes 22 de marzo, ya casi por acabarse el tercer mes de este año. Qué rápido se va la vida. Diren, papá, se va muy rápido la vida. Pero bueno, le damos la más cordial bienvenida a esta charla, a este fiscal en serio. Desde luego está dirigido para ti, contador, para ti, administrador, para ti, empresario y para ti, amigo, que te gustan los temas interesantes, la parte contable, la parte fiscal. Y hoy, bueno, pues vamos a abordar un tema a lo mejor interesante. Y digo lo mejor porque muchas cosas se dan por hecho, yo diría como los abogados, se dan por hecho más no por derecho, ¿de acuerdo? En donde muchas veces hemos hablado de auditoría, de control interno, de que los estados financieros deben de tener una presentación razonable. Hoy con la reforma fiscal 2022, que ya hay obligatoriedad para dictamen en algunas entidades que ya los vamos a ver, básicamente grandes contribuyentes. Pero bueno, no quiero adelantarme a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Los que no tengamos el gusto de conocernos, mi nombre es José Antonio González Castro, servidor y amigo de todos ustedes, contador público. Y bueno, hoy me siento halagado y halagado porque estoy con una con una belleza, con una belleza de mujer, en donde me siento halagado de ser su amigo, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir algunos comentarios, algunas comiditas, ¿de acuerdo? Y nada más, para que no piense en mal, ¿de acuerdo? Y me siento honrado de estar hoy con la contadora Angélica Cruz, que hoy hace su debut aquí en esta charla con nosotros, en donde tiene experiencia en el tema que vamos a abordar. Y desde luego, pues Angie, te damos la más cordial bienvenida y espero que disfrutes el evento. Muchas gracias, maestro. Es un placer estar aquí con usted. Gracias. Y bueno, pues no menos importante, yo creo que merece una una distinción por demás, porque todo un gentleman de lo fiscal, ¿de acuerdo? Yo me venía pensando en el camino. Oye, cuando estamos Octavio, Juan Carlos, Lalito y yo, a lo mejor nos vamos a poner los Avengers de lo fiscal o una cosa así. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo, de verdad, ilustre, contador y excelente, excelente padre de familia. Entre muchos otros atributos que ya lo conocen, desde luego, Octavio Rodríguez Espinosa. Tavo, bienvenido. Amigo, muchas gracias. Angie, bienvenida. Gracias. Pues, como les decía, mis amigos, desde la vez pasada yo tengo la premisa de disfrutar el tema. Y para abrir boca voy a empezar con un tema, hablando en termas de contabilidad, de auditoría, que suena muy fácil decir, pero platicando otras bambalinas ahorita antes de entrar a cuadro, Octavio me decía, oye, y realmente las empresas cumplen al cien por ciento con la normatividad contable y en consecuencia con lo fiscal, pues yo tendría mis dudas, mis grandes dudas. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque hay una premisa, y digo premisa porque es una regla general en materia fiscal, que dice que para que una deducción proceda debe de estar debidamente registrada en contabilidad. Y para muestra un botón, jóvenes, hoy, por ejemplo, con esa reforma 2022, hoy la ley del impuesto a la renta, si ustedes buscan las reformas y máxime en materia de capital contable, hoy ya se habla, por ejemplo, de que para integrar un capital contable debemos de integrarlo, escúchenle, y escúchenlo bien, de acuerdo con normas de información financiera. Es decir, la ley fiscal ya habla de normas de información financiera, cuando antes los amigos abogados, los contadores decían, oye, es que ni la ley fiscal, ni el IVA, ni el código hace referencia a las NIP. Estamos de acuerdo. Normas de información financiera que datan ya desde hace algunos ayeres, si no me equivoco, vigencia a partir del primero de enero del año 2006. Ahora, ¿por qué menciono toda esta pequeña introducción? Para que mis amigos vayan viendo algún primer comentario, de que muchos en la jerga contable, y en particular en materia de normas de información financiera, partimos de una premisa que es la que ya decía al inicio, que la información financiera se debe de presentar de manera razonable. Y menciono esto porque algún amigo versado en el tema decía, si no cumples con esa razonabilidad, estás generando información creativa, pero no en materia de normas de información financiera. ¿A qué le suena Angie, empezando con las damas? Ese concepto de razonabilidad, ¿qué efectos tendría para tener una certeza de que si la información que hoy me muestran cualquier estado financiero, obviamente es una información veraz, es una información verídica, es una información comprobable, entre otras? Bueno, pues ahora sí que es un punto fundamental, y ahí una de las principales características de la auditoría. La auditoría lo que va a hacer es emitir una opinión respecto a la razonabilidad de esta información. Y en esta información se conjugan varios factores. Hablamos de una regla principal en la auditoría que dice que a mayor control, menos revisión. Si por ahí el empresario, el contribuyente o la empresa no tiene esos controles, pues hay que preocuparse un poquito porque algo puede suceder. Entonces, por un lado vamos a hablar sobre el aspecto de control, por el otro lado el que debe de llevar una armonía a la información contable, el registro, la comprobación. Y ahorita en esta nueva era me atrevo a decir que estamos entrando a cambios en los cuales anteriormente la autoridad competente se nos iba sobre aspectos de fondo, cálculo, integraciones, rubros, conceptos, y digamos de cierta manera una metodología. Hoy en día estamos viendo que se está yendo por aspectos de forma, aspectos que realmente yo creo que si alguien pudiera ver hacia atrás, cuándo nos íbamos a preocupar por ver cómo están nuestras actas constitutivas, la asamblea de accionistas y lo que se tenga que reportar tanto al Consejo de Administración. Asimismo, pues lo que son los aspectos de contratos por prestación de servicios. Entonces, va aunado a, pues ahora sí que a lo más importante, cuán tan razonable es la información financiera, considerando los aspectos tanto de forma como de fondo. Entonces, tú considerarías que un punto vital en materia de información financiera es que el empresario debe llevar un control particular de todas las operaciones y más ahorita que estamos en una época tan diversa de tantas obligaciones en materia contable, en materia fiscal, en materia laboral, en materia inclusive de prevención del lado de dinero, hoy con el beneficiario controlador. Y bueno, me faltan palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿va de la mano control interno con razonabilidad? De tal manera podríamos argumentar, si no hay control interno, la información no es veraz, no es confiable, no es razonable. Yo pregunto. Yo me atrevería a que tendríamos un grado de riesgo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque de cierta manera el empresario va a descansar en esos mecanismos de control que se tengan establecidos y que a su vez es lo que nos va a dar esa certeza de cómo estamos operando. Hablemos en un aspecto de unas cuentas por cobrar, que es ahora sí, dinero líquido sobre el que tenemos que estar presentes. Claro, claro. Entonces, sé ahí cuánto duran tus cuentas por cobrar, qué se está facturando, cuál es el periodo de recuperación. Entonces, el mecanismo de control que se establezca ahí le va a dar certeza al empresario y a la información financiera si se está recuperando en tiempo y forma, que se está ahora sí reportando como venta, porque también se ha dado el caso de que, pues, comentaban que por ahí en un lejano lugar, pues hay ocasiones en que los vendedores o comisionistas pudiesen llegar a falsear información para llegar a su meta. Y eso a su vez... Pero eso no es un mito, Angie, eso es una realidad. Es una realidad. Porque realmente venden, venden a crédito cuando realmente las comisiones tendrían que estar establecidas. Digo, hablando de ese tema, sin meternos a la parte ni jurídica, ni laboral, porque también tiene tintes laborales. Pues, desde luego, la idea es pagar la comisión sobre lo efectivamente cobrado. ¿Por qué razón? Porque yo emité una factura, yo aparentemente ya generé la factura, cobro mi comisión, y hoy por hoy mis amigos nada más no pierdan de vista que hoy el hecho de emitir una factura y más ingresos y poderla cancelar está, yo creo que doblemente complicado. Bueno, pero termina tu idea, Angie, perdón. Bueno, pues en este sentido, teniéndose lo que son esos mecanismos de control, pues que vamos a decir, hay arqueos, hay monitoreo, hay un control de antigüedades, saldos, qué se está haciendo con los saldos que están quedando rezagados, la reserva para las cuentas incobrables. Entonces, ¿eso qué le va a dar al control interno? ¿Cuáles son los mecanismos de control que se van a establecer? Claro. Obviamente, de ello que nos va a permitir que la información que se genere a través de esos mecanismos que obviamente se tienen que estar supervisando, porque el procedimiento que no es supervisado, bueno, pues corre sus riesgos. Claro. Y en ese sentido, pues obviamente es información operativa que va a terminar siendo aterrizada a la información financiera. Y si estos no traen esos detalles de claridad, oportunidad y transparencia, pues va a tener obviamente una repercusión en la información financiera y por consiguiente, pues también en el aspecto del patrimonio de los, ahora sí, dueños de negocio o empresarios. Pero fíjate que, como dicen por ahí, me asusta tanta información porque hoy en estos minutos has hablado de arqueos, hablando de cuántas por cobrar o cuántas por pagar, a lo mejor de certificaciones de saldos, antigüedad de saldos, mucha información. Información, Tau, retomando un poquito la idea. Yo de inicio hablaba de la información que sea razonable. Sin embargo, no hay que perder de vista algo que al contador no nos distingue, que es la parte de la definición de la contabilidad para llegar a algo que a lo mejor sí se está haciendo o no se está haciendo para retomar el tema de autoría. ¿A qué me refiero? Pretendiendo definir la contabilidad. Por normas de información financiera, la contabilidad es una técnica de registro de las operaciones económicas de la empresa, ¿de acuerdo? Para que se genere información financiera, ¿de acuerdo? Y lo más importante, para la toma de decisiones del empresario. Entonces, no sé si me pudieras esbozar un poquito un comentario entre lo que es un poquito control interno, razonabilidad de la información financiera y toma decisiones para llegar al punto de la auditoría. Claro, amigo, ¿no? De hecho, fíjate que tocas un punto importante respecto a la razón de las normas de información financiera, porque si bien establece que van a ser aquellos registros que afecten de manera interna, obviamente, a la entidad, ¿de acuerdo? Esas afectaciones, pues, obviamente, van a ser durante un periodo determinado. Claro. Que aquí debemos de partir en que el sentido de estas normas es financiero. Sí. Que regularmente decimos, nos vamos siempre por la parte fiscal, como si fuera este el resultado o el objetivo de la información. Claro. Y desde mi punto de vista, no es así. Claro. El, propiamente, la razonabilidad que tienen que reflejar esa información financiera, de esas transformaciones internas que tiene la entidad, pues, deben de ser precisamente en función de lo que le sucede internamente. Hablas del postulado de vengación contable. Tanto de vengación contable, la parte, digamos, de lo que sería sustancia económica. Correcto. ¿Me explico? O sea, todo lo que tenga que ver. Negocio en marcha para dividir los ejercicios. Ajá, ok. El periodo contable, etcétera. ¿Por qué? Porque eso básicamente es la esencia de la información que se genera de manera interna en cualquier entidad. Ok. Hay ocasiones, por ejemplo, que decimos, es que, ¿sabes qué? Pareciera que a mí no me aplica el que yo pueda considerar implementar como control interno la parte de las normas de información financiera. Claro. Hay que tomar en cuenta, partiendo de eso, que las normas son aplicables para todas aquellas entidades que requieran emitir estados financieros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. E incluso ahí aplicaría hasta para personas físicas. ¿De acuerdo? Partiendo de esa base diríamos, hay que regresar a lo esencial, amigo. Sí, claro. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes bien la parte de las normas, que la verdad no es fácil, hay que decirlo, no es fácil poder llevar la contabilidad conforme a normas de información financiera. Por poner un ejemplo, cualquier empresa, se supone que tenga la obligación de emitir estados financieros, debería de aplicar las normas que le competen. Claro. Hablando, por ejemplo, algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el D3, lo que son los pasivos laborales, que dices, oye, pues eso debería detenernos a todos sobre una situación, pues no digamos de riesgo, pero sí ocupante o preocupante, en el sentido de que en algún momento vas a tener que pagar ese pasivo. Pero fíjate que, sin pretender interrumpirte, Tavo, y parafraseando lo que decía la contadora, yo creo que la parte del flujo como tal de efectivo, la solvencia inclusive de la empresa, es un papel fundamental para ese tipo de obligaciones, que hoy, por ejemplo, antes sí se llamaba obligaciones laborales, hoy son beneficios a trabajadores. ¿De qué estamos hablando en ese tema en particular, amigo? Para seguir con el comentario de Octavio. Básicamente eso lo regula la norma de información financiera D3, que así se llama, beneficios a los trabajadores. Y eso implica, a través de un cálculo actuarial, de acuerdo, un estudio actuarial, de que me pueda decir el actuario, que, por cierto, déjenme platicar una experiencia apenas de una conferencia en Cuernavaca, en donde casualmente tuve la fortuna, que le mando saludos, de estar a un lado de una actuaria de Morelos, de acuerdo, me parece que es la actuaria número 6, le mando saludos. Y realmente es importante el comentario, porque eso denota que a través del estudio actuarial, pues yo sepa cuánto me va a costar el que un trabajador se vaya, por la modalidad que ustedes quieran, ya sea renuncia, ya sea finiquito, ya sea indemnización, ya sea una sentencia por un laudo. ¿Y eso a qué me lleva? Hicieron mi comentario, Octavo, de que eso, llegado el momento, va a representar un desembolso. Y desde luego, cuando yo le pago ese monumento, o ese desenvuelto al trabajador, pues conlleva, obviamente, la retención de un impuesto sobre la renta. ¿Estás de acuerdo? Pero nada más precisando. Adelante, Octavo. Obviamente, ese tipo de situaciones que las tenemos por las transformaciones internas presentes o futuras que pudiera llegar a tener esa entidad, lo debemos de reconocer, amigo. Y la mayoría no lo estamos haciendo. O sea, y desde donde me digas, por ejemplo, para tocar tema, digamos, de la parte de la auditoría, comentaba la contadora Angélica ahorita. Bueno, básicamente es ese examen que se realiza a las operaciones, a la información en un periodo, para poder estar en condiciones de emitir una opinión respecto a la razonabilidad de las cifras. Pero fíjate que vuelvo al comentario, nada más para sumar, para sumar a mis amigos, que a lo mejor muchos los damos por hecho, más no por derecho. Porque si yo les preguntara a todos, a todos, oye, ¿cómo está tu contabilidad? Pues me van a decir que está perfecto. ¿Por qué? Porque nadie se puede incriminar. ¿Están de acuerdo? Ni modo que yo mismo, oye, pues mi contabilidad está mal. Pero bueno, tengo un amigo que sí dice que su contabilidad está creativa. Pero bueno, él es otra historia. Ahora, definiendo el concepto de razonabilidad de acuerdo con normas de información financiera, para ir cerrando puertas, la NIP A1 en su párrafo 62 me dice que una información es razonable cuando se aplican las normas de información financiera. Ahí no dice si aplicas una, si aplicas dos, si aplicas tres, si aplicas cuatro. Que apliques todas. Ahora, a título de ejemplo, y esto me lo han criticado algunos, me lo han celebrado otros. Yo, por ejemplo, les diría, aplicas que hoy Octavio lo tendrá presente porque doy una plática de activos fijos. Aplicas, por ejemplo, la norma de información financiera C6, y se los dejo. Aplicas la norma de información financiera C8, y se los dejo. Aplicas la norma de información financiera C15, y se los dejo. Aplicas la norma de información financiera D4, y se los dejo. Y así podría decir, seguir, perdón, y alguien me dice, oye Toño, como que ya no entendí. Esas que son cápsulas, o son anticonceptivos. No, jóvenes. Son normas de información financiera que todo buen contador debiera de aplicar. Por eso yo en mis cursos, yo siempre he dicho, aplicas postulados básicos, normas y demás, y les dije, es un buen reto al día de hoy para el contador. Porque realmente, creo que no lo estamos aplicando, Octavio. Y si eso, brincamos un poquito. Si no lo aplicamos contablemente, ¿cuál serían, de bote pronto, las repercusiones fiscales? Que fíjate que ahí nos lleva a un punto, por favor, cualquier cosa, adelante. Tú, tú, chiste en tu casa, aparte de que disfrutes el evento. No te preocupes. Adelante. Somos familia Cadefi. Es que si no, luego dice el prof, que yo nada más agarro el micrófono. No te preocupes. Ya ahorita encuentro el punto. Ya lo conocemos, Octavio. Por eso, por eso es, es la convivencia, el compartir, el departir. Y yo creo que algo importante, ¿no? Nadie, nadie, por ejemplo, se puede jactar de ser especialista en contabilidad y especialista en fiscal. O eres Chana, o eres Juana. Estás obligado a conocerlo. ¿Me explico? Porque una pregunta que se me viene también así de, 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 de pronto. Oye, en orden de importancia, ¿qué pondríamos? La contabilidad como número uno, la auditoría como número dos, y la parte fiscal como número tres. O cambia ese, ese esquema. Ok. Digo, se me ocurre, ¿no? Porque tú lo decías, y es una frase que hemos utilizado, como que muchos nos vamos con la moda de lo fiscal, y como que perdemos, ah, ¿qué si la auditoría? ¿Qué si el auditor? Y alguien ha dicho como empresario, no te preocupas lo que diga mi auditor, por eso le pago. Cuidado, eh, porque hay un concepto, Angie, que a lo mejor lo retomamos, que para que yo sea auditor, una de las características dentro del perfil del auditor, debo de tener independencia mental. Claro. ¿Y qué es eso? Como diría mi sobrina, ¿y qué es eso, tío? Pero bueno, cierra tu comentario y pasamos con Angie. Sí, yo creo que esa parte que comentas, digamos que si tuviéramos que darle un orden de importancia, desde mi punto de vista, tendría que ser primero la importancia hacia la parte contable, como una cuestión esencial, como una cuestión de base, ¿no? Y que también ahí sirve el comentario para decir hoy por hoy que se reactiva esta obligación a partir de 2022 respecto a los grandes contribuyentes de poder emitir o tener la obligación de emitir el dictamen a partir de ciertas cantidades, en específico son 1.650 millones de pesos, grandes contribuyentes. Ok. Pues obviamente lo que se pretende es tener ese control, ese examen y poder definir a partir de esos controles o esos exámenes la razonabilidad de las cifras. Pero quiero cerrar el comentario en ese sentido. Sería complicado, incluso yo te diría, de la empresa, aunque sea la más grande que me digas, que realmente pudiera tener una aplicación 100% de las normas. Es muy complicado, prof, porque finalmente requiere de mucho trabajo, mucho conocimiento y de que las áreas estén precisamente coordinadas entre sí. Pero ¿a qué voy? Tú siempre has hecho una aseveración, y a ver, quiero conocer también la idea de la contadora, respecto a que como un requisito de la contabilidad, básicamente de la deducibilidad de los gastos que se tienen, deducciones como tal, en el 27 se establece, me parece que es la fracción cuarta en la que dice que debe estar debidamente registrado en contabilidad las operaciones. Yo me voy a meter ahorita en un brete contigo, ¿no? En una prieta. Échale. Pero finalmente la idea precisamente es verlo. Al fin que ya comí, ya te puedo dar batalla, ya te puedo dar batalla. Afortunadamente, provechito. Gracias a Dios también. Gracias a Dios y a la persona que me ha salido. Y a mí. Que le mandamos saludos para que no quede a un lado. Y a Pemex, decía mi suegro. ¿Qué es eso? Pero bueno. No entiendo, pero bueno. Este, fíjate que en ese brete que te digo es que cuando se establece que debe estar debidamente registrado en contabilidad, pues sabemos que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28 me establece lo que se considera como contabilidad. Sí. ¿Cierto? Y me lleva también al 33 de reglamento, cómo se integra la contabilidad en sus apartados A y B. Realmente diríamos, oye, y lo acabas de comentar tú al inicio, en que hoy por hoy la autoridad incluso está considerando y está volteando a ver y siendo la referencia de las normas de información financiera para un correcto cumplimiento de lo que son el registro contable. ¿Listo? Pero yo te diría, hoy por hoy, realmente a esas normas como tal, porque nos vamos en esa situación de que debe estar debidamente registrado en contabilidad y que para ello, para cumplir 100% con eso, debe estar registrado conforme a normas, te diría, nadie pasa, mi hijo. No, pero mira, hay un comentario a reserva, insisto, en lo que diga la contadora, que por segunda vez le damos la más cordial bienvenida y es un honor estar contigo allí, de verdad. Miren, efectivamente el Código señala en su artículo 28, no me define lo que es contabilidad, nada más quiero precisar, me dice qué elementos integran la contabilidad. Y ahí salcamos una serie de elementos. Uno de ellos, uno de ellos son los papeles de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que por el reglamento dice que si tú llevas algo registrado en papeles de trabajo, cumples con el requisito de que esté debidamente registrado en contabilidad. Y efectivamente el 33 de reglamento se sorprenderían, ¿eh? Que para efectos fiscales hay por lo menos 18 requisitos, si no me equivoco, que debemos de cumplir para integrar la contabilidad. Pero yo nada más quiero el comentario, sin caer en una especie de debate, porque luego es padre sano, de acuerdo, yo creo que con Octavio no hay mayor tema, sin caer en ese tipo de extremos, yo diría que si me pongo la casaca de contador, yo diría, ¿cuál es la norma que regula el debido cumplimiento en materia contable? Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que no hay otra norma que las normas de información financiera. Ahora, un dato curioso, y yo creo que a partir de ahí tenemos que hacer lo propio para tratar de integrar lo mejor posible la contabilidad, partiendo también de una premisa que yo siempre he dicho, una máxima jurídica, nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué razón? Porque si hoy, por ejemplo, no es significativo el D3, no lo registro. Claro. A través del control interno. No es significativo, por ejemplo, el D4 que son impuestos a la utilidad, no lo registro. Pero también cuidado con esto. La ocasión anterior cerramos el tema diciéndole, el empresario piensa, nada más a título de ejemplo, de que si ya cerró la declaración, si ya pagas el impuesto, piensa que ese ejercicio ya quedó clausulado. Y no es cierto, ¿eh? Hay un concepto también en auditoría que se llama hechos posteriores. Correcto. Digo, y yo estoy como que estoy jugando un poquito con los dos escenarios, pero ¿a qué quiero llegar? Que, por ejemplo, en materia de normas de información financiera, hay una NIP, ya la mencionaba, que especialmente los impuestos a la utilidad. Y el empresario debe de saber que hay un impuesto que se considera impuesto de pasivo, ¿de acuerdo? Por los movimientos que se han dado, que se llaman diferencias temporales. Por lo tanto, tu contador tiene la obligación de decirte, a través de notas a los estados financieros, que es un primer elemento que debemos de cumplir, porque ni siquiera un estado financiero podemos emitir, siendo crítico, siendo muy crítico. Porque yo he visto a los financieros, por ejemplo, yo le diría, ¿quién hace de ustedes un estado financiero comparativo? Muy poquitos. ¿Y por qué comparativo? No es que le guste hacerlo al auditor, sino que es un requisito cualitativo que viene en las normas de información financiera. Y bueno, no quiero extender mi comentario. ¿Están de acuerdo? Porque el tema, como todos, da para mucho. Pero bueno, ahí tenemos algunos aristas. Angie, ¿qué abonarías a esto? Bueno, ¿qué abonaría a esto? En base a lo que se ha comentado respecto a la razonabilidad de la información, me atrevo a comentar que algunas de las experiencias que he tenido se han utilizado aquellas NIP solamente como que las que se pueden adaptar a una información, no en una totalidad como tal. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, pues obviamente también estaríamos viendo un control interno carente, porque se están enfocando solamente a aspectos muy, muy específicos. ¿Y en qué conlleva aquí a una respuesta que es el aspecto fiscal? Bueno, pues si estamos hablando que tenemos una información financiera y que va a ser razonable o no en base también a los mecanismos de control y al cumplimiento de las normas financieras. Como resultado, vamos a tener un aspecto fiscal que si los registros fueron razonables y si no hay observación, pues obviamente vamos a tener una buena declaración anual y mayor información. Sin embargo, pues creo que a estas alturas del partido están quedando aspectos de control muy descubiertos. Y ahorita tal vez me atrevería a hablar sobre algunos aspectos de materialidad, como es darle la forma a los contratos que podemos tener en algún momento dado con los clientes, con proveedores, inclusive con algunos acreedores. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablando de razonabilidad, me atrevo a decir que sería mínimo el número de probablemente contribuyentes o empresarios que están cumpliendo con esa norma. Fíjate que yo creo que has dado un comentario que va directamente al corazón, yo diría. Porque yo alguna vez me atreví a decir que quién cumple al 100% con los requisitos en materia contable y fiscal para su deducción. Yo lo pensaría. No lo cuestionaría porque no conozco la contabilidad ni el caso particular de cada uno de ustedes. Ahora, por otro lado, ¿quién realmente lleva todos esos controles que, por ejemplo, dice la contadora? En cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en el capital y demás. Es más, yo me atreví a decir, Angie, algo tan elemental. Y ojalá no sea el caso de ninguno de ustedes. Yo cuando me ponía mi rol de auditor, ves que hacíamos auditorías previas, ¿no? Ya por ahí de septiembre, ¿te gusta septiembre, octubre? A ver, dame una balanza al mes de septiembre. Y hacíamos que si la previa, ¿no? Y luego ya terminaba. Y a ver, le digo, pues dame una balanza al mes que siga, noviembre, para irle avanzando. Y sorpresa, señores, la balanza de octubre ya no coincide con la de noviembre. Y entonces, algo pasa, ¿no es cierto? Sin embargo, efectivamente, no podemos ser todólogos, no podemos llevar todo en materia ni contable ni fiscal. Pero yo creo que son áreas de oportunidad que tiene, obviamente, hoy todo el sector, el gremio, gracias, Tavo. Todo el gremio de contadores, por ejemplo. A mí me han dicho, oye, Toño, ¿me puedes integrar la Cuca porque mi contador no sabe, no quiere? Claro, y yo lo cobro. Oye, Toño, ¿me puedes integrar la Cufin? Lo mismo. Oye, Toño, ¿me puedes hacer un estudio de precios de transferencia? Claro, ¿me explicó? ¿Puedes revisar, por ejemplo, mi balanza? Claro, no están por saberlo, pero mañana voy a revisar una declaración anual. Sí, sí. Y así fue una llamada clásica. Contador, le hablamos para la cita de cada año. ¿Y cuál es la cita de cada año? Ven y revísame y yo nada más agrego la bendición para que se vaya la declaración anual. ¿No es cierto? Pero, sin embargo, yo creo que es buen momento para retomar, para reflexionar. Y yo creo que las cosas que no se han hecho de manera, digamos, correcta, ortodoxa, institucional, un comentario que yo les diría, salvo la mejor opinión de mis invitados, yo les diría, apliquen la norma de información financiera B1. Y de qué habla esa norma de información financiera B1, porque luego no las tenemos presentes, ¿de acuerdo? Dice, corrección de errores, ¿de acuerdo? Y eso es algo interesante, porque si detectas un error, esa norma, en resumen, ¿qué te dice? Detecta el error y corrígelo como si nunca se hubiera cometido, ¿de acuerdo? ¿Que eso te va a llevar más trabajo? Pues, indudablemente. A lo mejor presentar declaraciones complementarias, indudablemente. Pero yo te diría, tienes la certeza de que la información financiera y como consecuencia lo fiscal está perfecto. ¿No es cierto? Ahorita que comentabas, por ejemplo, respecto a lo que son los activos fijos, la deducción de inversiones. Decías, oye, esas correcciones que debemos hacer de manera retrospectiva, en un momento dado las podemos aplicar cuando llegas, por ejemplo, a partir de ser la primera ocasión que tienes el contacto con ese cliente. Y empiezas a ver, obviamente, lo que es la declaración, cómo coincide o compara contra lo que es su balanza. Y dices, oye, aquí hay cosas que no se hicieron de manera correcta. Tenemos esa oportunidad. Sin embargo, creo que un punto importante es el hecho de que se desvirtúa mucho de esa información, precisamente a petición también de los dueños, de los empresarios. Porque no se hace esa conciencia en el sentido de decir, a ver, primero vamos a reflejar la operación real. Y eso de repente te dicen, no es que mira, esta operación vamos a hacerla de tal o cual manera, o yo necesito que me generes tal o cual ingreso. Dices, sí, pero sin una sustancia como tal. Y eso obviamente va a acabar desvirtuando, quieras o no, desvirtúa la información. Esa parte también debemos de tenerla muy bien identificada para que a partir de eso tomemos la decisión sabiendo dónde están los errores, las desviaciones, los ajustes que tiene cualquier contabilidad. Porque eso también es lo primero. Y ahí también me atrevería a comentar un aspecto principalmente de planeación. O sea, hay aspectos, como tú ahorita comentas, dices, bueno, el empresario puede decir, oye, requerimos cierto porcentaje de ventas, prospectas y todo ello. Y es muy recomendable y muy pocas empresas hacen lo que es una planeación. ¿Qué es lo que requieres para llegar y prospectar cierto importe en ventas? ¿A cuánto van a asumir lo que son tus gastos? ¿Para qué? Para que tengas un impacto final. Entonces, esa falta de planeación que también entra como un mecanismo de control es lo que hace que de repente, cuando tú llegas a un cierre anual, pues empiezas a ver operaciones muy elevadas. Te avientas tu sana, Justín, dicen, en base a cómo ves el efecto del resultado del ejercicio. Entonces, considero que también como parte de las buenas prácticas es haz una planeación, prevé, porque también vas a prever no nada más el ingreso, sino el costo y el gasto. Y eso también, cuando hablábamos sobre las variaciones, un estado comparativo. Como auditores, ¿qué hacemos? Hacemos una evaluación de tendencias. ¿Y qué vemos en esas tendencias? Pues los rubros principalmente enfocados a manera monetaria, vemos sus incrementos o disminuciones. Y siempre va a haber un cuestionamiento del por qué a la alza o por qué a la baja. Entonces, en ese sentido, y también una planeación nos permite ver ese tipo de situaciones. Hay ocasiones en que se llevan la provisión que no hicieron durante todo el año al mes de diciembre y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y son operaciones que obviamente nos pueden dar alguna situación o problemática y obviamente un impacto fiscal al cierre. Yo nada más agregaría, contadora, que en materia contable, yo creo que, insisto, podemos empezar, como dicen por ahí, pian pianito. Y dentro de ese pian pianito, yo creo que debemos, una sugerencia es, apliquen las reglas en materia de normas de información financiera. A título de ejemplo, reglas de evaluación, que todo tiene que ser en cash, ¿de acuerdo? Reglas de presentación. Y aguas con esto y me voy a permitir hacer un comentario. En materia de reglas de presentación, por ejemplo, por ejemplo, cuando si siguen manejando cheques, una regla básica es que si ya emitieron el cheque, pero está en la tesorería de la empresa, le tienen que dar reversa porque el cheque no se ha entregado. Es una regla básica de presentación, están de acuerdo. Diferente es que ya lo entregaste a tu cliente y que está en tránsito. Entonces, nace un papel de trabajo que se llama conciliación bancaria, que ya muchos ya a lo mejor no la recuerdan. Y la última, y yo creo que ahí quiero llegar, ahí quiero llegar, que yo puedo considerar que le puede dar mucha luz al control interno, considero que es la parte medular de la auditoría, ¿no es cierto? No hay control interno, por eso a lo mejor un comentario ya final, sin pretender acabar el tema, es ¿por qué creen que pueden haber abstención de opiniones hablando de auditoría? Pueden haber opiniones negativas hablando de auditoría, ¿me explicó? O lo más sensato, lo que pasa ahorita, una auditoría o una opinión con salvedades, y ahí se abren dos caminitos, con repercusión fiscal y sin repercusión fiscal. Pero bueno, cierro mi comentario y ahorita vamos con los comentarios y preguntas de nuestros asistentes. Decía, y la regla más importante, ¿a qué le suena una regla que se llama regla de revelación? Claro, claro. Yo creo que es la parte central de un buen control interno, ¿no es cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Oye, tú que eres con la casaca de auditora, ¿qué nos dirías de esa regla de revelación? ¿Qué revelar, qué no revelar, etcétera? Y las consecuencias que esto implica, desde luego. Así es, pues obviamente en ese apartado, pues aquellas operaciones extraordinarias en las que haya incurrido la empresa, pues es ponerle nombre, fecha, ¿para qué? Para que precisamente se evite la especulación y una opinión con salvedad o inclusive una abstención de opinión. De hecho hay que recordar que hay una regla como tal en cuanto a la incertidumbre para el registro de las operaciones. Una regla de incertidumbre que es lo posible se registra, lo probable se revela y lo remoto se ignora. Ahí deberíamos de partir porque luego decimos, no, es que a ver, momento de acumulación. A ver, espérate. Primero la contabilidad. La contabilidad. Por eso decía, mis amigos, primero uno y después dos. ¿Y qué es uno? La contabilidad. Por supuesto. Antes de ser fiscalista, antes de ser auditor, tienes que ser contador. Desde luego. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, a ver, Tavo, vamos a ver algunos comentarios de nuestra querida audiencia. Contador Julio HC. Buenas tardes. Un saludo desde Oaxaca. Muchos saludos. Excelente tema. Me recuerda las tlayudas. Las tlayudas. Buenísimas. Buenísimas, pero allá sí son tlayudas. Allá sí son tlayudas. Excelente tema. Felicidades. Gracias. Y lo que refiere el contador Octavio es de suma importancia. En cuanto al registro de transacciones, fundamentalmente es en base a principios contables basados en normas de información financiera. Claro. Mismas que servirán de base para los asuntos fiscales. Pero si no cumplen esa llamada razonabilidad de las cifras, que se centra en el control establecido o no, nos lleva a una revisión de dichas cifras que pueden resultar en un buen resultado o hasta en la abstención de opinión del auditor. Lo que tú comentabas ahorita. Claro, claro. Desde luego. Yo creo que sumando al comentario y agradecemos, Julio, tu nota y los saludos. Y desde luego los temas los pensamos para ustedes. Yo creo que es vital. Hoy por hoy, una base de cualquier contabilidad, por lo menos yo le diría dos sugerencias. Que no estoy en la postura de dar sugerencias, pero yo creo que mi antigüedad, por ahí dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y no quiero decirles mi edad, pues siento jovencito todavía. Pero bueno, mi comentario cuál es. Número uno, si son estudiosos, lean por favor la norma de información financiera A5, definición de conceptos básicos. Básicos de los estados financieros. De acuerdo, ahí está uno. Y número dos, apliquen, de acuerdo, de ser posible todos los postulados básicos que refieren las normas. ¿Queda claro? Sí. Que sí es sustancia económica, de vengación contable, relación de costos y gastos con ingresos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y desde luego no hay esa base, no hay los postulados, pues desde luego todo se desmorona. Yo siempre he dicho, no hay contabilidad. Todo lo que hagas a partir de esa base que está muy deble, se va a desmoronar. Claro, las decisiones que tomes a partir de esa información siempre serán cuestionables, ¿no? Claro, desde luego, desde luego. Pero bueno, a ver, avanzamos con otra pregunta, otro comentario. Para que vean que sí leemos sus preguntas y sus comentarios, luego nos critican que no, pero bueno. Josefina González Gándara. Hola, a mí me indemnizaron por parte del municipio y no me dieron CFDI. Y cuando se lo solicité para declarar los ingresos y acreditar el ISR, me comentaron que no había ninguna retención, que si quería declarar iba a pagar el impuesto, siendo que en la demanda que solicité que ellos pagaran el impuesto y según esto, creo que tenían como una reserva para esas indemnizaciones cuando nos despedían. No lo declaré, pero tengo la duda de que cuando se hacen esas liquidaciones, ¿cómo se debe contabilizar? ¿Me podrían hacer un favor de explicarme? Gracias. Claro. Bueno, yo voy a dar mi postura. Bueno, que esto me encanta, me encanta. Que ya estoy pensando en un nuevo tema y se los pasaremos al costo a propósito de la pregunta. A ver, número uno, en materia fiscal, el patrón sea persona física, persona moral, sea municipio, sea estado, sea el gobierno federal. Al tener la calidad de patrón, le aplica de manera obligatoria la ley del impuesto a la renta en materia de retención y entero del impuesto. ¿De acuerdo? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, te doy el fundamento, mi querida amiga, de que el artículo 99, fracción tercera de la ley de renta, obliga al patrón a emitir un CFDI por cada pago que te haga, independientemente del concepto. ¿De acuerdo? Y te doy otro dato. Si bien es cierto, cuando te despiden, habría que ver el motivo del despido. ¿De acuerdo? Que puede ser renuncia, puede ser finiquito, puede ser laudo, bla, bla, bla. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque, dependiendo de tu antigüedad, puedes tener un ingreso exento, que es hasta 90 aún más elevadas al año. Pero damos por entendido, por hecho y por derecho, que sí se tiene que timbrar. ¿Estamos de acuerdo? Y, por otro lado, hay una resolución miscelánea, que si no me equivoco, es la 2751, vigente para este año, que te dice. Porque, derivada de un laudo, ¿de acuerdo? Se tiene que timbrar a más tardar el último día del laudo, de la sentencia. Pero sí se tiene que timbrar. Ahora, cierro el comentario. El hecho de que no se timbre y que te digan que se timbre, que vas a pagar impuestos, eso es una gran mentira. Lo que están haciendo es una simulación. Y te van a meter en un gran problema. Porque si ese dinero pisa el banco, puedes caer inclusive en materia de lavado. Pero ahí, digamos, que tendrían descargo de eso, podría tener el sustento precisamente de la sentencia. Bueno, si tienen la sentencia, claro. Ahora, qué bueno que me acuerdas. Ya nada más para hacer el comentario, porque ya me parezco Octavio. Agarro el micrófono, no suelto. Por ahí hay una jurisprudencia. Y en materia laboral, la jurisprudencia es fuente de derecho. Chéquense el artículo 17 de la Ley para el Trabajo. Hoy sí estudié, hoy sí estudié. 17 de la Ley para el Trabajo. Y esa jurisprudencia, me quería mi amiga Celia, creo que se llama. Dice que cuando tú demandas a un patrón, vamos a pensar que lo demandas por 100. Si está bien establecida tu demanda, es 100 ingreso neto. No son 100 menos impuesto. Que quede claro. Y en ese orden de idea, el impuesto sí lo absorbe tu patrón. Pero sorpresa, se tiene que timbrar y tú lo puedes acreditar perfectamente en tu declaración anual. Claro. Ahí está el comentario. Y es muy probable que también ahí te pueda botar un saldo a favor. Y más si metes, deducciones personales o estímulos fiscales. Que deberíamos hablar también ya del anual. Fíjate que también es lo importante y a ver qué opinión les merece. Porque ahorita en el fin de semana recibí un par de llamadas precisamente de dos contadoras. Sí. Que estaban, pues obviamente, pues cual puente, ¿no? Pues estaban trabajando en la declaración anual. Trabajando, pues es que sí. Y una de ellas me comentaba, me decía, mira, tomé un nuevo cliente. Y bueno, lo estoy actualizando, etcétera. Pretendo hacer su declaración anual. Pero en un caso específico, recuerdo los datos. En específico, no timbró nóminas por todo 2021. Ok. Dice, estábamos hasta... Esto fue ayer, de hecho. No timbró. Tiene más o menos el gasto por la nómina y carga social sobre los 440 mil pesos. Dice, ¿qué me recomiendas? Porque finalmente no está timbrado 2021. Sí se hicieron las erogaciones. Esta empresa se constituye en 2020, pero no lo timbraron, ¿no? Y dices, pagué la carga social. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, es un tema delicado. Sin embargo, yo me voy a poner en la postura quizás conservadora del deber ser. Y a lo mejor un comentario un poquito atrevido. Listo. Un poquito atrevido. El comentario muy conservador o muy apego a la ley es que, y les doy los fundamentos, ¿eh? El artículo 27 que nos habla de requisitos de las deducciones en materia fiscal, fracción tercera, dice de que cualquier erogación debe contar con su CFDI. Primer punto. CFDI que debe llevar los requisitos del 29 y 29 letra A del código. Entonces, de entrada te lo establece. Por otro lado, ya lo mencionaba, el patrón está obligado a emitir el CFDI correspondiente. Ya les decía el fundamento, 99 fracción tercera. Que, inclusive, aprovechando el viaje, perdón, los viáticos también se tienen que timbrar. Ok. Porque también ya deben de venir precargados en la declaración anual. ¿Estás de acuerdo? Tercer comentario. Algo que también no deben de pasar de vista. ¿De acuerdo? Que derivado del timbre, para efecto de la deducción, de la deducción, el timbre tiene que coincidir con la fecha del año en que se deduce. Y les doy el fundamento, 27 fracción 18 de renta. ¿Estás de acuerdo? Y el comentario para cerrar esta primera idea es que la regla miscelánea actual me dice de que tuve hasta el 28 de febrero de este año para, en su caso, que es una idea diferente, en su caso, si timbre el CFDI 2021 pero tenía errores, era cancelarlo pero volver a emitirlo. Pero al final del camino, que sí hubiera CFDI. Ahora, me voy a la parte, digamos, un poquito atrevida. Creo que el concepto me gustó. Atrevido yo les diría que, obviamente, lo que se pretende es demostrar que la operación se llevó a cabo, contrato, la relación laboral, este de indispensabilidad, que se pagó seguro social, que se pagaron impuestos locales, que se pagaron las prestaciones al trabajador. Eso todo, nada más no se quemó la nómina. Entonces, cierro el comentario. Estamos cumpliendo los requisitos de fondo y me faltaría un requisito de forma. Bajo ese escenario, yo diría, también una frase muy personal, contrátate un buen abogado y si podrías, en su caso, deducirlo. Y es que, además, digamos, partiendo del asunto del tema de hoy, dices, auditoría para efectos fiscales. Pues es que yo creo que sí nos tenemos que detener un poco o bastante en la parte esencial. Ese tipo de situaciones nos lo encontramos a diario, amigos. O sea, dices, bueno, ¿qué voy a auditar? Evidentemente, ¿qué voy a revisar? ¿De dónde voy a emitir mi opinión cuando tenemos este tipo? No estoy generalizando, amigos, pero finalmente sabemos que es algo que es recurrente. Y dices, oye, pues, ¿qué es lo que voy a revisar? Esas situaciones finalmente se dan en el día a día. La contadora tiene mucha experiencia en empresas grandes, transnacionales, incluso en la parte de auditoría. Ahí también valdría la pena ver, digamos, como qué te has encontrado, contadora, en tu quehacer profesional, en ese cúmulo de información que tienes tú de empresas que obviamente has revisado. También de qué adolecen, porque estamos hablando de que estas situaciones se dan a un alto nivel o a una cuestión familiar. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Ahí que nos podrías compartir. Ahí lo que pasa es que, bueno, como parte de lo que son los aspectos de auditoría, todo está regulado o normado. En este caso, si estamos hablando de sueldos y salarios, bueno, sabemos que hay una ley que lo regula, que dan características específicas, cómo vas a pagar, cómo vas a retener, cuáles son las prestaciones, cómo tienes que generar ahorita, que ya son los viáticos que también se tienen que timbrar. Entonces, toda esa serie de prestaciones, cómo se acumulan y pues obviamente tu cálculo. Entonces, no se está inventando absolutamente nada. Entonces, por aspecto de normativa, simplemente vas desarrollando lo que, conforme a ley, le obliga a ese rubro considerar. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Que aún cuando hay aspectos totalmente regulados, ya sea por leyes o inclusive por las mismas políticas y procedimientos de la empresa, hay incumplimientos. Y esto a su vez que nos va a permitir, pues obviamente, que se vean afectados los intereses de la empresa. Dentro de lo que son las experiencias en mi proceso laboral, bueno, pues tocó en una ocasión que fue, como conocí al maestro José Antonio, me tocó hacer una auditoría a una aeronáutica y viene lo que es la venta de un avión. Pero ese avión, al momento en el que se vende, se factura por componentes, ¿no? Él dice puerta, ventana. O sea, en partes. En partes. Y entonces, obviamente, pues nosotros todavía en tiempo hacemos la precisión y decimos, ¿sabes qué? Este proceso de facturación es incorrecto porque tú no estás vendiendo ese avión por partes, sino que estás vendiendo la nave como tal. Sin embargo, pues ahí ellos que decían precisamente es que de esa manera nos fue requerido. Bueno, nosotros detectamos un riesgo a tiempo porque fue antes de que se cerrara el ejercicio. Sin embargo, ya al siguiente periodo ya ha cerrado la operación como tal, ya están listos para sacar el avión de territorio nacional y llevarlo al país a donde se iba a vender. Y obviamente al llegar a lo que es aduana, pues es totalmente detenido y parado el proceso. Y esto que es lo que hace que al infringir ese tipo de disposiciones legales de cómo se tiene que facturar y por eso viene un catálogo bien definido de cómo debes de facturarlo, hace que también el empresario incurra en gastos innecesarios. Entonces, digamos, en la experiencia, pues hay algo que lo regula. No estamos inventando nada extraordinario. Como auditores emitimos una opinión y pues hay ahí que este tipo de fallas es lo que genera en otro aspecto en la práctica. Puedes tener lo que son operaciones. Sin embargo, hay aspectos comerciales que en un momento dado tú dices puedo vender un producto y este producto, si tu cliente me lo compras, te puede tener un descuento del 35, 45 por ciento. Pero estamos hablando que es una situación netamente comercial que no tendría que impactar porque es tu gancho con tu cliente. Sin embargo, en la operación nos hemos llegado a dar cuenta de que se factura el precio total de la operación, se le hacen ese tipo de descuentos o bonificaciones al cliente y obviamente qué es lo que pasa aquí. Que el ingreso que se acumula para lo que son los pagos provisionales va a ser por el monto total independientemente que las deducciones las llevamos a declaración anual. Entonces, obviamente, insistimos, hay un cumplimiento normativo, ley, que obviamente este tipo de negociación comercial pues nada tiene que ver en ley. Entonces, ahí también como las mejores prácticas y parte de lo que es el control interno, pues es buscar de qué manera se va a ayudar al empresario, para qué, para evitar también costos y gastos innecesarios y más en esta época que se requiere de flujo de efectivo. Bueno, totalmente. Y la autoridad que te dice, oye, no obstante que venga el descuento, incluso dentro del cuerpo de tu factura, tú me acumulas la totalidad del ingreso. Claro, claro. Son situaciones que a lo mejor por costumbre, por la forma en la que se lleva en el argot, en el medio, yo lo utilizo, pero obviamente hay que darle ese tinte y ese cáliz fiscal. Así es. Pero bueno, mis amigos, retomando un poquito la idea, vamos a ver otra pregunta, otro comentario de ustedes y continuamos con la charla, porque está perfecta. El día de eso está interesante, dice, bueno, no sé quién lo está poniendo, Jiménez Islas. Ah, René Jiménez Islas. Ah, bueno, también ya es conocido. Sí, verdad, siempre te ha de mandar. Bueno, René, te mandamos un saludo, un abrazo y gracias por estar atento a toda nuestra charla. Ya deberías de invitarlo un día, amigo. Te vamos a invitar a por ahí, manda, creo que debes tener mi celular, mándame por ahí un WhatsApp y a lo mejor te invitamos un día de estos. Ya está, para conocer a René, que siempre nos apoya. Ok, a ver, amigos, si nos ayudas. Siempre sé, José Antonio González Castro y panelistas. Buenas tardes. ¿Modificar ejercicios anteriores por cualquier monto o solo si es relevante? Y respecto a que el auditor debe revelar, acusar a su cliente si detecta algún tipo de evasión desde ese dictamen o hasta 2022 a presentar en 2023, saludos. Ok. Bueno, mire, yo te diría un par de comentarios, mi querido René, y de verdad que agradecer todo el tiempo que dispones para nosotros y, desde luego, que nos acompañes en las charlas. Mira, como dicen por ahí, número uno, antes de saber si tú lo vas a revelar o no, tienes que valorar el efecto económico en la empresa, ¿de acuerdo? Yo siempre, como política mía, y es un comentario que voy a hacer posteriormente, como política mía, muy personal, es si tu margen de error, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Es hasta un 5%, no hagas nada, ¿de acuerdo? No hagas nada. En su caso, nada más, haz una nota o un párrafo de énfasis. O sea, hoy me está saliendo el auditor, pero por los poros, ¿eh? Por los poros. Haz un párrafo de énfasis, pero no lo dejes desapercibido. O sea, déjalo en tus notas, papeles de trabajo. Ahora, número dos, creo que te has metido a la parte, digamos, más sensible del tema. Claro. Efectivamente, mis amigos, como bien comenta René, René Jiménez, este, para este año ya es obligación que no quisiera utilizar el término denunciar, Tau, porque se me hace muy fuerte. Revelar. Revelar. Pero, pero al final del camino, a eso vamos a llegar, Octavio. Sí, 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 la idea. ¿De acuerdo? Bueno, revelar, ¿de acuerdo? Una mala situación fiscal de tu contribuyente. Por muchas situaciones. Por un lado, porque te está pagando. Por otro lado, porque debes de tener precisamente confidencialidad de las cifras que está revisando. La, la, lo que decía. Ese secreto profesional. Claro, el secreto profesional. La, la, la situación de, de, de la mentalidad. Independencia mental. Claro, independencia mental, etcétera. ¿A qué voy con esto, señores? Yo creo que tiene que ser una crítica muy sana a nuestra autoridad, que nos está poniendo en un rol, yo creo que, a lo mejor, muy, ¿cómo decirlo? ¿Incómodo? Sí, desde luego, muy incómodo, porque realmente ni es la postura, ni es la intención del auditor. Ni es lo que persigue, amigo. Claro. No se persigue eso. Es más, tan no es la intención de que el simple hecho de firmar un contrato, y creo que Angélica me va a asistir al comentario, que se dice en el párrafo correspondiente, la auditoría se hace en base al alcance de mi control interno, pruebas selectivas, no reviso todo, Angie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y enfatizo, amigos, enfatizo, no se hace con la intención de descubrir anomalías, fraudes o malos manejos, ¿estás de acuerdo? O sea, un auditoría no va con esa intención. No va dirigida. No va dirigida. No va dirigida. Y por otro lado, cierro el comentario de que el Código Fiscal para este año menciona ya algo también gravísimo, que también es un llamado a la autoridad que retome la idea, recapacita, etcétera, que ya si el auditor no manifiesta lo que encontró o que está en un posible delito de carácter fiscal, ya se considera como un delincuente el auditor, porque está encubriendo a su cliente. Así es. Es correcto. Entonces, yo creo que la situación en materia fiscal sí es más que delicada. Que ahí, por ejemplo, quisiera hacer un comentario, y espero que nadie se ofenda, no lo tome nadie mal, simplemente la idea es, pues, de alguna manera, como, ser conscientes de algo que está sucediendo en nuestro argot, ¿no? Dices, inicialmente, realmente, amigo, contadora, ¿para qué se utiliza, para qué se toman los servicios de un auditor en una empresa regularmente? Digamos, como dos posturas, ¿no? Yo te iba a contestar así, rápido, pero bueno. Para llevarlo más o menos. Iba a fluir. Sí, sí, claro. Solito. Para llevarlo, digamos, por dos vertientes, ¿no? Sí. La primera, y es, digamos, como la esencia de lo que debería de ser, el deber ser como tal, sería, pues, obviamente, que alguien venga, me haga ese análisis, ese examen, me dé como tal esa respuesta, digamos, ese examen, y me diga, ¿sabes qué? La opinión respecto a la razonabilidad de tus estados financieros es la siguiente. Y veo tales áreas de oportunidad que debes de corregir, veo estas deficiencias, estas situaciones, y ahí te va mi opinión de cumplimiento. Hay empresas que incluso, no obstante que no sea obligatorio para ellas, continuaron con esa práctica como una buena práctica, digamos, corporativa, ¿listo? Esa es la primera vertiente y es la que a todos debería de ocuparnos. Ok. La segunda, amigo, y tú lo acabas de decir en el momento en que dices, como yo siento que genero esa dependencia económica de mi auditor, pues yo soy quien le pago. Y obviamente él no me va a poder delatar de ninguna situación, o simplemente le da la bendición a mis estados financieros, y dice, y con eso yo de entrada siento que ya estoy cumpliendo. No obstante que sí se pueden dar los dos temas, amigo. A ver, ahora sí tu comentario aquí vas a decir. Hay mucho que aflora hoy en materia de auditorio, yo creo que como ya tenía mucho tiempo que no platicaba. Bueno, miren, un punto importante. Yo creo, como ideas así al azar, lluvia de ideas si retomamos las preguntas. Y desde luego agradecemos la pregunta de René y que esté al pendiente. Número uno, una auditoría se hace con el ánimo de revisar o examinar la contabilidad. Ahora, ¿eso a qué lleva? Y me recuerda una frase que les decía a mis alumnos en la ESCA ya hace muchos años. Cuando decían, maestro, no estoy de acuerdo con mi calificación, le digo, no te preocupes. A propósito del tema, vamos a auditar tu examen. Pero les decía anticipadamente, o quedas hacia arriba o hacia abajo, pero no igual. Sí. Y es un poquito el mensaje de esta revisión, de que si realmente se hace un análisis escrupuloso en alcance a tu control interno, seguramente van a aflorar situaciones o buenas o malas. Eso te va a conllevar a que tengas obligaciones que cumplir o un posible saldo a favor que se puede dar. Digo, llegado al extremo. Ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que debemos de cambiar la filosofía de la auditoría. ¿Por qué razón? Porque a mí me tocó, y también es un comentario que voy a tocar la llaga, de que nueve dictámenes, digo, diez dictámenes que revisaba, vean, nueve estaban mal. Sí, hombre. ¡Nueve! ¿A qué voy con esto? Que nada más decían que era una auditoría y revisaban que si los ingresos, que algún concepto en particular, que si una cuenta incorrable, y fuera de eso no revisaban nada. Es más, la contadora decía, oye, si es materia de sueldos y salarios, yo podría decir que un talón de Aquiles, y espero no equivocarme, que un auditor no revisa como debiera de ser, es la nómina. Por todas las aristas que tiene, ¿sí me explico? Y por otro lado, señores, no por el hecho que cobren, ¿de acuerdo? Tienen que consentir, y es una palabra suave, a su cliente. Si tu auditoría dice que esto está mal, mi mamá decía, lo que está mal, está mal, hijo. Y lo que está bien, está bien. Entonces, si algo te está diciendo tu auditor, con el ánimo de sumar, con el ánimo que vamos para adelante, que esté bien tu empresa, que tomes decisiones, que todo esté perfecto, pues corrígete, amigo. Y yo creo que otra sugerencia, hoy vengo muy generoso, otra sugerencia es para que también vayan filtrando cualquier situación anómala a futuro, establezcan políticas internas en tu empresa. O sea, políticas básicas, por ejemplo, en reembolsos de caja chica, por ejemplo, en remuneración a socios, ¿me explicó? En cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Porque mucha gente, y lo meto a su consideración, no sabe, por ejemplo, en qué casos podemos hablar de una estimación y en qué caso podemos hablar de una reserva. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que regularmente en materia de cuentas por cobrar se considera el concepto real de estimación de cuentas impobrables. En materia de capital utilizamos el concepto de reserva. Digo, por eso decía que hoy me aflora lo auditor, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está el comentario. Vámonos con otro comentario de nuestra audiencia. Con gusto, dice Cleo Valdés. Buenas tardes, temas muy interesantes. ¿Me podrían ayudar con una duda de la declaración anual? Tengo pérdidas anuales de 2019 importantes, pero no aparecen en la precargada solo hasta 2018. Tengo que presentar nuevamente el anual de 2019. Cuando capturé la declaración normal 2019, sí reflejé dicha pérdida y en la declaración del 20 no aparecía la opción para capturarla. Muchas gracias de antemano. Listo. 18 y si aparece, 19 no. Pues sí, efectivamente hemos tenido ese tipo de errores. Yo creo, Tavo, Angélica, que por cierto me recuerda, le mando un saludo porque lo invitamos a mi contador amigo, Juan Carlos Fuentes. Y ahorita está dando una plática de declaración anual de persona moral. Yo creo que le voy a hablar para contestar la pregunta. No es cierto, no es cierto. Que debo decirles que escuchando conferencistas se aprende también, se aprende mucho. Pero bueno, contesto dando mi opinión. Mira, hoy por hoy la mecánica es que tanto declaraciones de años pasados bien presentadas, hablando de pérdidas, de estímulos fiscales, de impuesto por dividendos o impuestos pagados en el extranjero, esos deben de venir ya precargados si tu declaración del 2020, 2019, 2018 está bien presentada. Es más, primer comentario, sugerencia de la propia autoridad. Si una información no viene precargada, revisa tu declaración y presenta declaración complementaria. Así es. De hecho, fíjate que se ha dado muy recurrentemente. Esto que comenta la contadora, diríamos, la contadora Cleo, sí, efectivamente, se tendría que regresar a ese ejercicio con las situaciones de temporalidad que esto conlleva, porque obviamente estoy reviviendo a la autoridad de esa presentación y postergando el tiempo que me pudiera revisar. Sin embargo, hay una cuestión ahí importante, porque, por ejemplo, amigo, nos llegó también el caso de que nos decía una contadora, fíjate que para lo que fue 2019, yo había cerrado en pérdida. Por lo tanto, en la cuestión del coeficiente, en 20 también tuve pérdida. En el coeficiente que tenía que utilizar para el año próximo, no asenté nada y pues no me está jalando ningún coeficiente. ¿Te das cuenta hasta ahorita con esos cruces que hace la información la autoridad y que jala esos datos en específico? ¿Te queda más claro precisamente cuál era el sentido de tener ese renglo? Porque dices, a ver, se iba uno con la finta de que si yo no determiné utilidad, pues no pongo nada en el coeficiente. A ver, espérame, pues finalmente yo debo considerar conforme al 14, cuál es el coeficiente que voy a determinar y cinco años atrás. Entonces, la sugerencia con la contadora fue, oye, porque fue para pago profesional en el mes de enero, le digo, oye, regrésate, presenta la declaración, no le muevas absolutamente nada, simplemente regrésate a la 19, ponle una cantidad, la que habías determinado que traías el coeficiente de 2018, preséntala y en automático 24 horas después lo jalo. Es lo mismo que le pasaría a la contadora Cleo. Va a ser ahorita la problemática de esta declaración anual, es totalmente verificar las cifras que están cuadrando y en caso que no nos cheque el renglón, pues remitirnos a una complementaria. Aquí en el caso de la contadora Cleo, ese sería el punto. Pero bueno, fíjense otra vez, vamos a ir jugando un poquito comentario de acá y comentario de allá y vamos a ir teniendo todo un bagaje de conocimientos interesantes. Ahora, fíjense, otra vez me pongo la casaca de auditor, que no me gusta, porque luego me critican. Hay una máxima que yo utilizo y creo que aplica al centavo en materia de auditoría y la máxima dice, piensa mal y aceptarás. Fíjense, si yo me invitara a Cleo a que lo auditara, yo creo que uno de los puntos a revisar de manera obligatoria es precisamente las pérdidas fiscales. Sí, hombre. ¿Por qué razón? Porque si tienes pérdida fiscal, seguramente tienes pérdida contable y tiene un primer efecto. Si tu pérdida, y ve las palabras que utilizó, dice pérdidas fiscales y le puso entre comillas importantes. Entonces, importantes. Tan grandotas, pues. Tan grandotas, exactamente. Aquí voy con esto. Que si tienes pérdida contable también importante, probablemente tu pérdida ya se comió tu capital. Por lo tanto, puedes estar en una causal de disolución. Punto importante. Segundo punto. Cuando una empresa tiene pérdida, y de ahí también otra vez resaltar la importancia de los postulados básicos, uno importantísimo que dice, relación al costo y el gasto con el ingreso. ¿De acuerdo? En donde yo te diría, si tienes pérdida contable, seguramente alguien te está fondeando. Claro, está patrocinando la pérdida. Claro, llámese socio, llámese proveedor, llámese acreedor, llámese banco. Sí. Y si es el socio, ahí tenemos otro problema. Claro. Porque yo preguntaría, ¿y de dónde el socio está sacando dinero? Sí. Y de dónde el socio le están pagando a él como socio. Que dicho sea de paso, es un esquema reportable a partir del 2020. El no remunerar a los socios en su calidad de administrador, comisario, etcétera, etcétera. ¿Se explicó? Aquí voy con el comentario, que el auditor tiene que ser tan suspicaz, y vean las palabras domingueras que me estoy sacando, tan suspicaz para oler ese tipo de operaciones. Sí. Y hasta en una técnica que se nos ha olvidado, Angie, el famoso cuestionario, el diálogo. Alguna vez, yo cuando daba clase en la ESCA, otra vez, mi querida escuela, que la amo mucho, yo le decía a mis alumnos, cuando alguien te pregunte, y en particular la autoridad, solamente responde lo que te pregunte, no más. Y yo también decía, en alcance a la auditoría, si el auditor te pregunta algo, nada más responde lo que te pregunta el auditor. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Aquí voy con el comentario. Una vez lo hice, parafraseando esto, llegué a una empresa y le digo, una contadora joven, inexperta, le digo, ¿sabes qué contadora? Mira, yo soy fulano de tal, vengo a auditarte, etcétera, etcétera. Y de momento, y de momento, se pone nerviosa. Le digo, mira, pues vamos a avanzar, le ser propositivos, yo vengo a sumar lo que siento. Le decimos, ¿no? Le digo, pero mira, ya me di cuenta en dónde te equivocaste. Y sin preguntar más, soltó la sopa. Nada más. Nada más. Entonces, son algunos comentarios que sí pueden darse, o no pueden darse. Pero también yo les diría, porque alguien, que fue real, cuando uno de mis exalumnos de la ESCA llegó a dictaminar una empresa mía, me decía, no que tú eras muy bueno y bla, 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 bla. Me determinó la diferencia de una factura que metieron mal por 10 mil pesos. Le digo, no te preocupes, asumo la consecuencia, pago el impuesto, pago el IVA. Pero lo que no saben, lo que no saben, que es, digamos, el diente, la experiencia, que esa empresa en su momento, y voy a utilizar los términos adecuados, tuvo deducciones de 10 millones de pesos que ni siquiera la revisó. Entonces, vean, simplemente es ser propositivo, ¿no? Pero también fíjate, amigo, que ahí parte una situación importante porque ahorita que comentas, dices, a ver, a lo mejor por aquí reflejé 10 mil pesos, pero por aquí, digamos, escondí cualquier, una situación así. Pues yo diría, fíjate, que también ahí nos enfrentamos en situaciones en las que, si nosotros llevamos a cabo desde lo que es la esencia contable, de acuerdo a las normas, y queremos implementar alguna estrategia, esa estrategia debe de estar a prueba de todo. Ah, claro. Inclusive de nuestro mismo auditor. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ejemplo, tú dices, hablando de lo que son los activos fijos, dices, oye, ¿y qué pasa si yo le quiero dar un tratamiento específico a la adquisición de automóviles, por ejemplo? Que dices, oye, pues yo ya lo tengo bien definido a través de mi cuerpo legal, ¿no? Que dices ahorita que comentas, oye, primero hasta también de un cuerpo que tengas un muy buen abogado fiscalista, no cualquier tipo, un abogado que se meta al fiscal y que te diga, mira, estos son los que resuelven tribunales, esto es lo que realmente por donde va la tendencia como tal, los antecedentes, y voy a armar una estrategia siempre en pro, en beneficio de lo que va a ser la optimización de los impuestos. Claro. El primer filtro que debemos de brincar o de superar es el auditor, pero no debe de haber una confronta. Si me explico, se delatara al momento de que dices que me vas a revisar, ¿qué? Y se pone la defensiva, ¿no? Y fíjate que aquí como auditores hay algo que llamamos importancia relativa, ¿no? Que en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es primero asegurar que en la mayor parte de nuestra revisión se enfoque precisamente a esos rubros importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo, no es, no revises la chiquillería, ¿no? Entonces, a manera de que tú abordes la mayor parte de los activos de la empresa, pues te va a dar una razonabilidad de cómo se están manejando, cómo se están registrando, cuál es su ambiente de control, pero también a qué nos arriesgamos como auditores internos a tener lo que llamamos el riesgo de auditoría, que obviamente en ese inter de procurar ver la mayor parte de las operaciones importantes, pues podríamos dejar por ahí alguna que en un momento dado pudiese tener algún aspecto de fraude, de desfalco o alguna desviación, pero obviamente es algo que al trabajar de forma selectiva, pues es el riesgo que podemos llegar a tener en un momento, ¿no? Y creo que aquí los comentarios Anguilla, Octavio, el primero, no sé hasta qué punto sea sano que por ahí se filtró una posible reforma fiscal donde decía la autoridad que yo fíjate que coincido de que si bien es cierto el auditor debe tener independencia mental y todo eso, yo también soy de la postura de que un auditor y yo consideraría sin poner una regla que un auditor que te audite cinco años es más que suficiente y cámbialo. Sí. Y cámbialo. ¿Por qué razón? Porque luego ya se involucran sentimientos de compadrasgos de que pásame esta y pásame aquella y creo que no es la intención de la auditoría. Y por otro lado el auditor tiene que ser yo decía muy suspicaz y pongo otro ejemplo al ser suspicaz algo que hemos perdido de esencia. Por ejemplo armarnos estudiante Angélica eso es básico y leer tu acta de asamblea para ver a qué te dedicas verificar que realmente los socios sean los socios alguna vez comenté yo que hoy la autoridad inclusive está haciendo pruebas de vida porque dicen que los socios no son los socios que hasta murieron etc. Aquí quiero llegar con esto señores de que conociendo la empresa una vez tuve la oportunidad de revisar una empresa manufacturera que hacía cuestiones de metal fierro y demás tenía sus cortadoras sus fresadoras y yo así como que muy muy inocente le decía dame un recorrido por tus instalaciones creo que es algo digamos es correcto es parte de la inspección física y fíjense me dio cuenta de un dato curioso dato curioso voy y me enseñan que si la cortadora que si la fresadora y yo siendo inexperto porque obviamente un requisito como política es que si tú auditas y no por ejemplo tienes la capacidad de conocer sustancias por ejemplo insolubres gasolinas combustibles pues contratas un experto para que te iba a hacer por ejemplo el levantamiento de la realidad estamos de acuerdo aquí voy con esto vi en ese recorrido de que cortaban metal y había desperdicio fíjate a dónde quiero llegar y una pregunta normal de un auditor ¿qué haces con el desperdicio? y la contadora me dice lo vendemos entonces la consecuencia de la venta ¿a qué te lleva? dame los comprobantes de las ventas y luego ¿qué si el nerviosismo? ¿qué si no quieres un cafecito? ve cómo cambia sorpresa no había facturas entonces estaban evadiendo ese ingreso y no lo estaban registrando bajo el esquema de devengación contable y lo más lamentable de esto es ¿quién se quedaba con el recurso? los socios ¿y los socios qué hacían? lo volvían a meter a la misma empresa eso a todas luces no está mal está inconcebible ¿están de acuerdo? y con esto no estamos dando tips sugerencias de lo que sí se puede hacer de lo que no se puede hacer pero no pierdan de vista que la auditoría vuelvo a insistir es una revisión de lo que tú estás haciendo en materia contable es como barrer limpiar tu casita ¿no es cierto? para ver qué encontramos y desde luego el auditor tiene que ser tan ético y yo creo que es un concepto yo creo que aplicable ético de decirle a los socios a la asamblea de socios lo que realmente está encontrando ¿me explico? derivado de sus pruebas selectivas y derivado del alcance de su control interno es correcto porque para ello pues precisamente al estarse involucrando y ser un tercero ajeno a las operaciones al tener independencia mental nos permite ser más objetivos claro entonces en ese sentido pues se extiende lo que son las recomendaciones correspondientes a manera de fortalecerlos entonces estas recomendaciones son llegadas a lo que es el consejo de administración o inclusive a los propios accionistas para que se tomen cartas en el asunto pero también es parte de las mejores prácticas que en el inter pues como que también se han ido perdiendo un poco claro y un punto que para no dejarlo también hay sin concluirlo cuando entramos a esa no quiero utilizar el concepto de rivalidad pero si celos profesionales porque se da cuando cuando tú llegas como auditor y está el contador o contadora realmente si se da ese choque porque se da se da o sea es inevitable tú como como rebasas como superas como negocias para que realmente la información fluya porque hasta eso si no si no se da esa cordialidad debo decirte que no fluye la información si atrasa todo tu proceso eso es correcto entonces ¿cómo superar eso? ¿cómo negociarlo? o sea el punto número uno y que es precisamente lo que comentas maestro o sea a nadie le gusta que lleguen a tu casa y te digan pues tu casa está mal entonces ese es el primer punto que como auditores nos encontramos desafortunadamente también hay ocasiones en que las malas prácticas como parte de auditores a veces llega se llega y pues me las sé de todas todas valga la expresión pues realmente no es eso estamos llegando a ser un auxiliar para la administración para una adecuada toma de decisiones entonces he tenido a través de la experiencia el sí poder cambiar ese chip con el área contable pues venimos a sumar y si hay áreas de oportunidad o se detectan errores importantes pues tú vas a saber y obviamente pues se van a dar los elementos obviamente al encontrar irregularidades de cualquier tipo pues lo más importante en un proceso de auditoría es documentar porque es muy fácil pues tenemos entendido que hay robo hormiga en el almacén bueno tienes evidencia que es lo que hay sin evidencia no hay prueba entonces es si es es difícil esa parte pero en esa negociación de a ver mira vengo a revisar es hacer si como esa no llamemos terapia sino es esa comunicación clara y abierta con el contador pues mira lo que encuentre te lo voy a informar si hay alguna observación porque siempre aquí hay una regla todo tiene una razón de ser y esa razón puede ser puede ser se me olvidó no lo cheque esa información no llegó a tiempo o simplemente también puede ser una operación que fue instruida entonces ahí también cambia el concepto de la observación que podamos dar porque puede estar mal el registro puede estar mal una operación pero si viene un alto mando o una toma de decisiones simplemente se está catando una instrucción entonces en la manera en la que se revele pues obviamente ya nos da mayores elementos para hacer un pronunciamiento totalmente de acuerdo a ver si quieres revisamos otra pregunta otro comentario de momento de momento fíjate que hay también algo importante respecto a esta modificación para 2022 que sería como tal la responsabilidad que la autoridad pretende asignarle al auditor que sabiendo de la comisión o probable comisión de un delito él tenga la obligación de revelarlo ahí yo creo que valdría la pena en futuras ocasiones amigo tener la opinión de un abogado realmente hasta donde transgrede esa situación que la autoridad administrativa te quiere imponer como tal en una situación de delito ¿se lo explico? porque lo que decías ¿no? ¿dónde queda tu independencia? la cuestión imparcial y ¿dónde queda tu secreto profesional? esa cuestión yo creo que sería bastante importante el poder analizar a la luz de una cuestión de legalidad porque obviamente dices oye finalmente cuando ya tienes varios años tú ya sea como contador o como auditor conoces digamos de qué adolece cada empresa claro y a lo mejor dices ¿sabes qué? es que esto me implica a lo mejor que yo no tenga que prestarte estos servicios porque sé de antemano de que adoleces ¿en qué situación te pone ahí? o sea dices pues yo ya sé que trae estos pecaditos no porque los hay a lo mejor ahí podrías comentarnos algo sin evidenciar a nadie ¿tú has encontrado pecados realmente en las empresas que sean importantes al grado de decir si se estaba cometiendo si se estaba realizando la comisión de un delito? si se estaba hace tiempo en una comercializadora precisamente de relojes de alta gama pues ahora sí que la la directora administrativa pues de los recursos que se fondeaban pues salían y tomaba algunos recursos para situaciones propias pero aquí también cambian los tintes porque los desfalcos y la salida va a tener una repercusión precisamente para efectos fiscales de cómo se va a declarar y cómo te está repercutiendo en lo que es la empresa sin embargo también aquí viene otro tipo de auditoría que es prácticamente la auditoría forense ¿por qué? porque la auditoría forense ya va prácticamente con los aspectos de delito que está cometiendo digamos en este caso los presuntos responsables entonces son dos vertientes que efectivamente el mal manejo va a llevar a una causa y va a tener un efecto en el aspecto financiero de la empresa pero por el otro lado como hablando de precisamente una auditoría forense porque de donde estés tienes que irte hacia atrás y empezar a indagar es precisamente un análisis una investigación desde cuándo cuánto cómo y por qué y dar los elementos precisamente pues a los accionistas o empresarios entonces sí es sí se tornan ese tipo de revisiones bastante álgidas ahí si valga la expresión porque ya saben ahí sí ya va dirigido entonces ya tuviste tú un efecto financiero un efecto fiscal pero ya el que tú te incorpores un poquito ya más a la profundidad y ya no un aspecto selectivo sino ya un aspecto totalmente de detalle que cambia exactamente y dirigido cambia la temática yo considero Octavio Angélica en materia de la reforma para este año desde luego mi personal punto de vista que como todo la reforma tiene un tinte recaudatorio eminentemente ¿por qué razón? primer elemento vean el monto de ingresos que ya lo citaba Octavio poco más de mil seiscientos cincuenta millones de pesos para que seas obligado o que cotices en la bolsa en bolsa básicamente por lo tanto la autoridad ¿a qué nos va a llevar con esto? que realmente a través de la auditoría pueda incrementar la recaudación eso es por un lado por otro lado es establecer ya un control más estricto en las empresas y ese control porque a decirlo de mi experiencia no hablo de nadie de mi experiencia es que realmente nadie nadie cumple o debiera de cumplir al cien por ciento con lo que viene en la norma y digo hablando a título general libros sociales informe del auditor digo del administrador informe del comisario parte corporativa la parte corporativa que mencionamos en la sesión anterior y hoy por hoy no sé si recuerden pero una de las reformas también importantes a propósito de la auditoría para efectos fiscales es que hay una nueva obligación en el artículo setenta y seis de renta obligación de las personas morales título dos en la fracción diecinueve y en qué estriba esa obligación y otra vez volvemos a lo mismo como que la autoridad quiere meter más y más y más candados con el ánimo obviamente de llevar mejor control porque al final el camino es eso y de ahí se desprenden temas como ya hemos hablado que si del beneficio controlador esquema repolar etcétera entonces cuál es el informe que hoy debe de presentar precisamente parte del informe que se debe de asentar en un acta de asamblea ordinaria escúchenlo es el informe fiscal de la situación de la empresa así de sencillo y ese informe fiscal suena muy sencillo pero si ustedes revisan realmente a qué se dedica su objeto social puede ser un informe muy musculoso ¿de acuerdo? otro comentario que por cuestión de tiempo se me escapó decirle a propósito de la sustancia económica de que realmente se tiene que asentar contablemente lo que es la operación real ¿de acuerdo? atendiendo a la sustancia y yo creo que si pretender simular y es donde entra precisamente otra vez el toque del auditor la independencia del auditor y desde luego este pues su informe es precisamente que atienda la sustancia de cada una de las operaciones ¿por qué menciono esto? tú hablabas por ejemplo de obligaciones laborales seguro social yo diría oye y fíjense que lo voy a dejar pensando un poquito a ustedes y a mis amigos en la práctica hoy con el tema de servicios especializados el famoso REPS yo una pregunta que dejo en la mesa ¿realmente de quién son los trabajadores? ¿del contratista o del contratante? yo me inclino insisto habría que analizarlo pero yo me inclino así como se ha venido dando toda esta ola de reformas de que son del contratante por lo tanto si son del contratante entonces ¿para qué contratas un servicio especializado con otra persona que tiene tus propios trabajadores y te obligas que sea el REPSE que a las informativas cuatrimestrales ante el seguro social que a las informativas ante el infonavit etcétera y desde luego se da por entendido el debido cumplimiento otra vez de la norma fiscal y de la norma en seguro social yo diría atendiendo la sustancia pues mejor tú haz la la sustitución patronal que pasen tus trabajadores donde decía la misma reforma donde de origen son los trabajadores que vuelvan a casa eso me recuerda una frase de Trump en su momento que vuelvan realmente a casa y te evitan muchas obligaciones ¿por qué? por pretenderte ahorrarte un peso y muchas veces esas famosas estrategias fiscales que venden algunos allá afuera pseudo asesores dicen un cliente y tiene cierta lógica oye ¿para qué hacer todo ese entramaje? que al final del camino si voy a ahorrar pero en base al costo-beneficio no rentable mejor hacemos las cosas como deben de ser estoy tranquilo con el SAT estoy tranquilo con el seguro social estoy tranquilo en casa ¿por qué no decirlo? ¿de acuerdo? y al final del camino todo está de manera armónica es que también no se llevan a cabo esos controles que comentaba la contadora al inicio en realmente identificar cuál va a ser el costo-beneficio y compararlo contra ese riesgo que es real hoy por hoy digo esta parte que comentas amigo al final te diría ¿por qué se ha llevado a cabo? pues finalmente porque se ha abusado también del esquema y como que se han agarrado modas yo creo que también esa es la problemática más grande que funciona o funcionó por equis situación y entonces es como ¿sabes qué? empresa A lo están haciendo vamos a implementarlo aun cuando también sabemos que existen formas que no son ortodoxas y que tarde o temprano van a tener una repercusión para el empresario claro fíjate eso me recuerda y otra vez el toque del auditor que es un poquito la esencia el mensaje de esta charla de este fiscal en serio en donde realmente aparte de conocer la empresa yo una pregunta que hago de manera un poquito sutil oye dime cómo está conformada tu grupo de empresas y es una pregunta con charles es una pregunta con charles partes relacionadas exactamente eso quiero llegar y a propósito de la declaración anual y lo comentaba en la ecuación anterior Octavio cuando decía si tienes operaciones entre partes relacionadas yo te pregunto dónde está el estudio de precios de transferencia dónde están las cotizaciones como si fuera de un tercero para que realmente se evidencie que por lo menos se vendió a valor de mercado me explico si es préstamo dime cómo determinaste la tasa de interés me explico revisa el concepto de capitalización delgada la reforma que hubo hace un par de años que no rebasa 25 millones etcétera etcétera por lo tanto yo también como auditor que revisaría ese rubro hay un mundo de cosas por revisar claro claro pero a qué voy con esto que antes de llegar que es algo que me equivoque que no lo creo no hay una auditoría per se para efectos fiscales la auditoría siempre ha sido una auditoría financiera y ya le das y ya le das el toque fiscal pero la auditoría es financiera por eso me llamó la atención el tema la auditoría la clara ahorita pero valga ese tipo de comentarios que si son prudentes porque muchas veces dicen es que una auditoría per efectos fiscales no amigo tu auditoría siempre tiene que ser financiera y ya darle el toque el sesgo fiscal ahora otro punto que no se vale que no por el hecho que nos paguen y otra vez que si la ética profesional yo tengo un caso bien documentado que realmente simplemente por secrecía porque me invitaron como asesor no como auditor que el perfil es diferente Octavio es diferente yo conocí a empresas de muy alto nivel de acuerdo que estaban evadiendo al fisco de manera muy muy considerable y no tanto no tanto con la parte de compra venta de facturas se van a otros esquemas demasiado agresivos demasiado agresivos y bueno pues ahí dejo el comentario y yo creo que eso también un buen auditor lo debe de saber algo que a mí me gusta mucho cuando me ponía el rol del auditor siempre decía dame tu balanza y siempre es curioso reviso los gastos más importantes y a partir de ahí dirá vengo documentando documentando y documentando y me encuentran sorpresas muy padres o las partidas ¿no? las varios donde piensan que no va a encontrar nadie son prácticamente tus semáforos rojos que yo y yo tuve una empresa de seguridad inclusive que esos gastos varios te imaginarías Octavio dime una cantidad de cuánto te cuesta que una empresa pueda tener gastos varios es grande la empresa grande es grande millones unos ¿qué te gusta? 80 millones no tanto pero si tenía alrededor de 15 20 30 millones de pesos en gastos varios y luego ¿sabes cuál era la cuestión digamos más absurda? que esos gastos varios los deducía el contador para efectos fiscales yo nada más les diría a ustedes y se los comento también aquí a mis amigos dime en qué parte de las normas de información financiera te permite la NIP utilizar cuentas de gastos varios o cuentas de gastos generales clientes clientes generales o clientes varios o proveedores no existe hasta los no deducibles hasta los no deducibles es más algunos algunos azores dicen ni siquiera esa cuenta debiera estar en la contabilidad y coincido ¿de verdad que coincido? en dado momento tendría que ser un gasto contable no fiscal partida en conciliación no reúnen requisitos pero sigue siendo un gasto contable por consiguiente es un no deducible pero fíjate que hasta no lo deduces pero no le das ese sesgo de ponerle gasto claro fíjate ahí me llamó la atención ahorita por ejemplo cuál sería su punto de vista respecto a poner una salvaguarda tú como auditor respecto a la responsabilidad que se están generando o sea dices a ver me sigo haciendo mis dictámenes o en este caso las auditorías esas revisiones y de qué manera voy a salvaguardar al decirle oye aquí le estás regando o sea o de plano digo esa cuenta la pasé por alto no obstante claro que no claro que no cuál sería una salvaguarda por ejemplo contadora que tú implementarías precisamente para no salir tú con esa responsabilidad de los varios o de qué de todo de todo cuando sabes de antemano que pudiera estar reflejando la comisión de un probable delito hijo no pues más bien yo creo que no es tanto como salvaguarda más bien sería un aspecto de revelación si ya se tienen de cierta manera identificado indicios o sea ahí sí de plano lo tienes que revelar sí porque también al ser auditores pues somos responsables solidarios entonces aquí es o está bien o está mal entonces ya al tener evidencia de un probable delito pues no es algo que ya como auditor pudieras este pues matizar y mucho menos omitir de acuerdo de acuerdo mira en este orden de días yo te pondría en dos escenarios si realmente ya conoces con antelación que realmente está en un delito y te contratan con el ánimo de cubrir ese delito yo no le entro simplemente por ética por valores pero no te están contratando para cubrir el delito sino simplemente te dicen oye cuenta te vuelves a aventar el dictamen no 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 pero damos por entendido que ya vislumbra ya conoces ya tienes un antecedente yo no le entro o sea de entrada yo no le entro porque luego hasta eso me dicen y quiero que el dictamen salga limpio no menos ahora si de derivado del proceso lo encuentro que ya lo platicamos por contrato yo creo que es el primer filtro yo por contrato digo yo no hago un dictamen con el ánimo de encontrar ni malversaciones ni delitos ni fraudes nada si lo encuentro es obligación manifestarlo y así lo haría lo explico con las consecuencias pertinentes ahora una salvaguarda utilizando tu concepto yo sabes como me apoyaría aparte de mi contrato que se hagan perfectamente los informes tanto del administrador como del comisario para mi yo creo que sería lo ideal la manera de descansar claro y más ahorita con esta obligación que se acaba de implementar con mayor razón fíjate que regularmente también ahorita hablaba de modas la contadora y tiene toda la razón realmente de repente porque escuchamos un concepto amigo que está de moda y de repente puede sonar muy rimbombante y además como que da caché hoy por hoy se pone en boga el término de lo que es el buen gobierno corporativo el cumplimiento el buen cumplimiento y ya dicho de manera más rimbombante el compliance entonces legalmente no existe la frase no existe el término y eso es una situación que incluso deberíamos de tener no desde ahorita porque pareciera que a cualquier control interno le vamos a llamar compliance a cualquier control interno le vamos a llamar esa situación de buen gobierno corporativo cuando de fondo precisamente yo diría que es la columna vertebral de la marcha de cualquier negocio lo que tú implementes y poderle dar todo ese trabajo todo ese seguimiento hasta cuando concluye precisamente que comentas oye y aquí antes de llegar yo hay responsables directos hay responsables de la actuación de las decisiones la administración de toda la empresa yo si lo puedo llegar a revelar pero eso finalmente a mí no me compete ni siquiera estuve en el proceso de donde se realizaron yo no asesoré o no di una opinión para llevar tal o cual la estrategia entre comillas su evasión hay responsables que en primer lugar tendría que ser un administrador único ¿no? pues si el comisario tiene responsabilidad ¿no? al momento de que todos los que están tomando la decisión y aprobando los estados ellos son los primeros en los que hay que descansar la responsabilidad ahora yo sumaría esto y creo que también es un tema que en su momento deberíamos de platicar amigos de que hoy hoy por hoy se acentúa la responsabilidad del auditor por las reformas que estamos platicando ahora ¿por qué lo menciono nada más como antecedente? porque algo yo que siempre he criticado es que realmente los auditores y con el respeto que me merecen no saben cobrar la auditoría que representa el honorario para el auditor ¿de acuerdo? y el empresario siempre se va a ir con el mejor postor donde está en juego tu integridad tu persona tu familia tu sueldo como quieras llamarlo y por otro lado yo también debo decirle que el resultado de la auditoría y en consecuencia el dictamen no debe de estar condicionado al honorario porque el cliente va a decir oye te voy a pagar lo que tú me pides pero que salga el dictamen limpio no espérame si sale con salvedades que es lo menos que te puedo asegurar de acuerdo tú me tienes que pagar el acuerdo de voluntad es lo que negociamos pero si sale con abstención de opinión también me tienes que pagar porque el trabajo se realizó y ahí está la evidencia es más no se olviden que una de las últimas reformas en materia fiscal la autoridad que dice y nada más para que vean el alcance de donde quiere llegar el SAT me dice si revisando un dictamen yo autoridad no me siento conforme con la información yo puedo llamar al auditor para que venga y me explique y eso que implica que la autoridad ya no sigue la famosa auditoría secuencial que antes era un filtro entre comillas primero te vas con tu auditor y luego llegas a la empresa hoy no señores hoy la autoridad con las manos y la cintura se puede ir directamente a la empresa y yo siempre digo oye a quien le interesa o a quien le gusta que el SAT esté en tu casa o el seguro social esté en tu casa que es más agarrido no es cierto ahora tampoco se vale de que hoy por ejemplo también ya no hablando ni siquiera en pasado sino en presente o en futuro también no se vale de que como auditor o como asesor toleres todo lo que te llega al cliente hoy por ejemplo de la carta aporte que es un temazo también por aquello de la no deducibilidad por aquello del contrabando por aquello de las multas que ya lo hemos platicado amigos una cliente me llama por teléfono y me dice oye José Antonio porque dio una plática oye José Antonio yo vine para que me digas que lo que estoy haciendo y vean lo que decía que no es correcto tú me digas que si es correcto no espérame ve hasta donde llega la postura o la insensatez de la gente y quieren que yo firme pues como ven amigos el tema está interesante el tema da para mucho pero quiero también ir un poquito en extremos hablamos Angie de que la consecuencia de una auditoría es precisamente el dictamen y el dictamen obviamente la estructura como tal obviamente pues tiene varios varios párrafos uno de esos párrafos importantes es precisamente el párrafo de la opinión la opinión como ya lo hemos dicho puede ser lo menos limpia con salvedades con repercusión fiscal sin repercusión fiscal con opinión negativa o abstención de opinión no sé si tu experiencia te ha llevado a esos extremos o tus empresas son impecables y ha sido por ejemplo con opinión limpiada o con salvedades sin efectos fiscales que nos comentarías al respecto bueno creo que parte de las que me han tocado he tenido auditorías limpias sin embargo algunas también con abstención de opinión en lo que perdón con salvedad ninguna con abstención de opinión porque obviamente ya el hablar de abstención de opinión es un aspecto crítico pero no hasta eso en parte lo que ha sido mi trayectoria han sido con salvedades ok ok ahora una salvedad digamos no tan agresiva por utilizar ese término o no con consecuencias a futuro para la empresa ¿cuál pudiera ser? digamos un pecadillo un pecadillo digo yo creo que si es válido la pregunta un pecadillo que llegas a encontrar tu empresa dices bueno está bien pero no no estás al 100 estás en el 9.5 te lo pongo con salvedades sin alcance fiscal ¿cuál pudiera ser un ejemplo? pues probablemente por ahí algunas aplicaciones respecto a las estimaciones de cuentas incobrables ok ok algunas de ellas otros principalmente lo que comentábamos hace un momento sobre lo que son las reservas para pasivos laborales ok entonces digamos hay por ejemplo para la deducibilidad tiene sus asegúnes Angie o sea no es tan fácil decir crea una reserva para fondos de pensiones jubilaciones y lo que tú quieras no está más crear la novedad sin embargo podríamos hablar en este sentido que sería la actualización de lo que son los estudios actuariales ok vamos en ese sentido existe un antecedente sin embargo también que es lo que hacen los empresarios no sabes que no voy a estar renovando un estudio actuarial cada año entonces parte de las observaciones decimos bueno la falta de un estado de un el estudio actuarial no actualizado ok este algunos aspectos sobre precios de transferencia y aquí tal vez una inquietud o sea al existir un estudio de precios de transferencia con partes relacionadas de cierta manera es porque se busca un beneficio aquí más bien sería un punto para dejar en la mesa se estaría obligado para hacer un esquema reportable si desde luego que si cuando mira un esquema reportable en lo general es cuando se tiene un beneficio de acuerdo y ya ya entramos en beneficio o estrategia generalizada o individualizada que hay un monto 100 millones de pesos etcétera pero la parte más importante es también identificar que creo que también es un punto de los auditores que también viene a propósito de la actuación anual que diga si tienes esquemas reportables de acuerdo que también es importante señalar que si la empresa no tiene esquemas reportables que digas el por qué no tiene esquemas reportables o que no los quiere reportar al final del camino el auditor va a ser la voz ante la autoridad de lo que tú veas con el contribuyente que ahí amigo estás de acuerdo por ejemplo y valdría la pena que nos apoyaran nuestros amigos que nos acompañan en reconocer o que nos pudieran externar si alguno de ustedes ya ha tenido la presencia física directa con un esquema reportable que tú lo ves y digas ah este se presentó tú no has visto algún esquema reportable fíjate que no y no no teniendo esa experiencia por una situación a lo mejor de desconocimiento no de mí sino de mis clientes o de miedo por qué no decirlo de que realmente aunque lo tengan aunque se los diga y es que todo el mundo lo va a tener claro aunque se los deje por escrito no lo quieren hacer no fíjate que no y de hecho pareciera que es letra muerta y quiero traer el comentario amigo por una situación digo no quiero tampoco dar aquí ninguna idea ni a los contribuyentes ni a la autoridad pero es una situación que realmente está sucediendo obviamente los esquemas reportables tienen su fundamento su base en el artículo 5a de acuerdo y que me establece obviamente que cuando se dé la razón de negocio que si tengo yo por ejemplo esquemas reportables aquel que me va a provocar a provocar una exención no sujeción postergación digamos de algún impuesto el poderlo trasladar en el tiempo pues tiene su fundamento en el artículo 5a y en el 5a me establece que debe de estar aplicado por un órgano que va a ser el comité que va a evaluar precisamente ese tipo de operaciones y se supone que ese órgano está integrado tanto por la Secretaría de Hacienda como por el Servicio de Administración Tributaria o por el como tal ese órgano no existe por lo tanto cualquier situación legalmente hablando cualquier situación de ese tipo pues no tendría ningún fundamento de ser yo creo que es por eso que hasta el día de hoy no nos hemos encontrado con un esquema reportable y que pareciera amigo que también este que va a ocurrir como el caso de la contabilidad electrónica que todo el mundo aguantó 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 hasta decir ¿sabes qué? no la voy a presentar independientemente de los amparos que se pudieran haber dado porque decimos así como que hacemos esa resistencia en decir ni más yo no lo voy a presentar y obviamente aquí va a apretar la autoridad a partir de la responsabilidad que también tenga el auditor habrá que ver en un momento dado si el auditor ahí sí va a tener la observación por supuesto ahí sí y podría ser un objeto también inclusive de una salvedad yo creo que sí de acuerdo así es pero ahí perdón ahí tendríamos que concientizar también a nuestros auditores de decir oye pues si tienes la obligación pero legalmente no existe bueno yo creo que de otra charla de otro fiscal en serio a ver vámonos con una pregunta de Pedro Benítez y dice contadores buenas tardes un gusto saludarlos igualmente a ustedes gracias una pregunta en una declaración mensual recico persona moral que no que no deja disminuir pérdidas fiscales de ejercicio anteriores se puede restar en algún otro campo bueno te doy mi opinión y hago un comentario adicional ese tema de recico también tienen que explorarlo con mucho detalle por qué razón a propósito de la contabilidad se sorprenderían que en materia contable aunque sean recico deben de deben de cumplir las mismas obligaciones que cualquier persona moral del título 2 a qué voy con esto tienen que emitir estados financieros si tienen que levantar un inventario físico si tienen que aplicar las normas de información financiera si y lo que conlleve ahora este punto en materia de pérdidas fiscales el recico si las puede aplicar de acuerdo y si no hubiera un rubro en particular que ahí sí lo desconozco si no hay un rubro en particular de pérdida tú lo pudieras meter en otros en otras deducciones de acuerdo pero si debiera de venir ese requisito claro pérdidas fiscales que se disminuyen en pagos profesionales pero dando por hecho más no por derecho que no venga de acuerdo no te preocupes no apliques la pérdida en pago provisional reconocerlas tú en la declaración anual y no pierdes el beneficio de reconocer la pérdida porque la pérdida como tal en los términos del 57 de renta se puede aplicar por ejercicios que fíjate que se está adecuando prácticamente a diario bueno periódicamente este formato porque obviamente aquí no hay que olvidar que la declaración o el formato que tenemos para la presentación pues no deja de ser una norma de procedimiento entonces en ese caso en esa norma nosotros no tenemos injerencia tendríamos que utilizarla que la autoridad tiene a la disposición porque yo no puedo ir a la papelería comprar un formato llenarlo a mi modo y reflejarlo finalmente me tengo que adecuar a él yo sí sería de la opinión maestro como lo que tú comentas en el sentido de que llénalo en el rubro quizá que no corresponda pero tú de fondo estás cumpliendo con la determinación tienes tu papel de trabajo y quizá añadiría esta situación el que una vez que tú la presentes le tomes los screenshot o los pantallazos y envíes una aclaración a la autoridad manifestando que no obstante que tú estás determinando conforme el artículo 14 bueno en este caso ya para lo que es digamos en el reciclo el 209 210 la determinación 211 incluso de mi pago provisional estoy considerando conforme lo dicta la norma y no obstante que tengo que utilizar esta norma de procedimiento en el formato y no trae específicamente este renglón pues finalmente te explico que por estos pantallazos yo no lo puedo alimentar correctamente pero el cálculo si tú lo revisas está a tu disposición y es correcto ahora sin embargo sumando al comentario de Octavio mis amigos yo debo decirles que la autoridad igual que nosotros en muchas veces está en un eslogan que se ha dado mucho en la práctica se llama prueba y error y el ejemplo claro es precisamente la carta port si analizamos desde la hasta la z que vamos al día de hoy con la carta port hay un avance increíble que no se ha no se ha terminado de digamos de legislar lo que se tiene que legislar a qué voy con esto que al igual de la carta port desde luego en la misma plataforma de SAR que se ha caído que está en mantenimiento los formatos pues yo creo que también es un llamado a la autoridad así como ella exige pues nosotros habríamos que exigir oye dame el formato correspondiente es más y no es que lo diga José Antonio Octavio o Angélica simplemente el mismo código dice cuando tú tengas la obligación de utilizar alguna declaración esa se debe de publicar por lo menos un mes anterior a la fecha en que se deba de aplicación claro y no tienes que estar haciendo digo se entiende también que por ser novedoso va a tener esas pruebas y errores estoy de acuerdo lo comentaba porque precisamente el día de hoy me habló un cliente que asesoramos y me dice oye que crees ya el formato hoy por hoy ya me permite disminuir hay un nuevo renglón en el que me dice ingresos facturados con anterioridad o acumulados con anterioridad y si ahí lo puedo llenar sí por supuesto pero se está adecuando este formato y no le quiero olvidar nada más cerrando el comentario y pasando otra pregunta que uno de los puntos álgidos del año 2020 que presenté en 2021 era precisamente el tema de pérdidas fiscales no venían precargadas se tenía que presentar una declaración etcétera pero de quién era el problema pues de la autoridad que realmente no jalaba la información del formato estás de acuerdo pero bueno vamos con otra pregunta mi querido ingeniero para que demos seguimiento a las comunidades Irene Huitrón adelante buenas tardes si una persona física se muere y declaraba en el régimen de persona física con actividad empresarial tenía empleados a su cargo la obligación de pagar indemnización a los empleados sería de quien recibe la herencia o esta obligación se extingue con la muerte de la persona física el empleado demandó al heredero de su patrón exigiendo una indemnización esto procede muchas gracias ok ahí hay situaciones respecto a lo que ha habido reformas incluso respecto a los impuestos hablando totalmente de impuestos que te dice queda un responsable de impuestos claro miren yo creo que hasta la muerte es importante en materia fiscal porque una frase también que se debe de tomar en cuenta es que no aplica como el refrán popular que dicen que muerto el perro sacaba la rabia no no aquí aunque se muera el contribuyente si al fisco se le debe el heredero el albacea o el representante de la sucesión testamentaria está obligado a pagar los impuestos correspondientes de tal manera que si se muere intestado se tiene que habilitar ante el SAT obviamente un aviso precisamente de sucesión testamentaria hasta que ya las canicas se dividan entre los herederos luego entonces si derivado de la muerte de tu patrón se termina la relación laboral que es una causal si no me equivoco que viene en el artículo 53 de la ley del trabajo porque obviamente muere el patrón o muere el trabajador se termina la relación laboral de acuerdo y desde luego hay una persona que es el heredero el albacea o el representante de la sucesión es obligado solidario de pagarte la indemnización desde luego que sí ahí no hay vuelta de hoja y lo que ya hemos platicado se timbra etcétera 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 de acuerdo y si tú me dices puedes demandar al heredero desde luego desde luego pero había que explorar si se murió con testamento o sin testamento de acuerdo pero bueno ahí está el comentario de acuerdo tenemos alguna otra pregunta ingeniero hay una más dice a ver que nos ayude ahorita a ver es de mujer a mujer de mujer a mujer de mujer a mujer María Guadalupe Chávez Vargas hola buenas tardes contadores excelente ponencia referente a la declaración anual de personas físicas próximamente si pudieran darme su punto de vista pregunta sobre el estímulo de aportaciones voluntarias a la FORE se deduce todo lo aportado en el año o solo la parte de lo aportado y si cuando ya pasen los años y al querer retirar este fondo de ahorro se cobrará el impuesto que ahora se ahorró de antemano gracias por su valiosa opinión ok gracias Angie y les doy mi postura mi opinión y demás a reservar lo que opinen este mis amigos bueno primer punto vean las aportaciones voluntarias a cualquier sistema de retiro adicionalmente a lo que aporta el seguro social que hay que aclararlo si es deducible en los términos del artículo 151 de la impuesto a la renta como deducciones personales pero hasta un tope correcto de acuerdo que es el 10% de tus ingresos de acuerdo entonces hasta eso si puedes deducir ahora cuál es el otro punto que finalmente el SAT no da paso sin huarache hoy lo deduces pero cuando ya venga el retiro lo tendrías que acumular yo te diría si quieres hacer esto mejor checa lo que dice el artículo 185 de la ley del impuesto a la renta que te habla de estímulos fiscales que puedes aportar hasta 152 mil pesos al año que es muy bueno de acuerdo complementarios al seguro social desde luego y si tú estás una causal de indemnización perdón de pensión o jubilación ante el seguro social pues se va limpio de impuestos entonces tienes que ir sopesando realmente lo supuesto ahora ya nada más termino el comentario diciendo si quieres una pensión más generosa pues tienes que decirnos a partir de cuándo estás contestando el seguro social si de la ley del 90 ¿qué? ¿7? no ¿el 97 o el 93? ¿por qué razones? porque a lo mejor aplica la famosa la modalidad 40 y a lo mejor te llevas un poquito o un poquito más de dinero así es y nada más también para comentar ese tipo de esquemas como comentas amigo de acuerdo al 185 obviamente incluso se lo puede ofrecer como tal una institución de seguros claro desde luego que sí de hecho es una condición que vengan del cuerpo de un contrato de un asegurador así es y eso obviamente pues le va a respaldar puedes meter hasta 152 mil pesos en cualquier caso vas a tener un saldo a favor y evidentemente eso sí es muy provechoso en el presente y en el futuro que yo creo que a lo mejor vamos a abrir una charla entre amigos para declaración anual de personas físicas a reserva de invitarlos a mi curso presencial para que no se pierdan su lugar el día 30 de este mes de acuerdo en donde los esperamos declaración anual de personas físicas va a haber comentarios importantes bueno vámonos con Mario Garza y dice en el caso de que el comisario ya no esté en la empresa cuál es el procedimiento para que acepten la renuncia y se haga en el cambio del acta pues yo creo que la respuesta viene en la misma pregunta ¿verdad? se responde por sí solo son padres esas preguntas porque te dicen de qué color es el caballo bueno la respuesta tú lo acabas de decir mi querido amigo este debes de asentarlo en un acta de asamblea ordinaria ni siquiera extraordinaria y simplemente es revocar el poder de acuerdo asentar la causa hay que ser agradecidos darle las gracias por el buen trabajo desempeño aportaciones porque luego que regularmente esa parte la realiza el contador pero a ver es que el contador quieren que hagamos todo por eso le decía amigos el tema de auditoría si lo manejan propositivamente puede ser muchas áreas de oportunidad para jalar nuevos clientes nuevos proyectos nuevos trabajos servicios me explico nuevos servicios hoy por ejemplo me llama una empresa y me dice oye José Antonio ¿puedes hacerme una evaluación de negocio en marcha? pues claro ¿puedes evaluarme un activo intangible con sus aristas? claro o sea se abren muchos muchos foros de negocios para nosotros como contadores ¿de acuerdo? a ver Octavio ¿tenemos alguna otra? ya no pues miren que rápido yo creo que tengo hambre porque el tiempo ya me lo comí ya falta muy poquito pero bueno vean vamos concluyendo y señalando algo básico hablando un poquito de escrúpulos Angie tú que eres hoy la invitada estrella del programa de que tienes un poquito más de experiencia en materia de auditoría que nosotros quiero pensarlo ¿cuál sería tu postura a lo mejor un poquito escrupulosa de que diga un cliente oye mira te voy a pagar la cantidad que tú quieras la cantidad que tú quieras y ponle los ceros a la derecha que tú quieras y ahí está el cheque está la transferencia y finalmente quiero que mi dictamen salga como positivo y no conoces la empresa vas a entrar de cero de cero ¿tú qué dirías lo harías no lo harías porque en la práctica se da mucho esto se da mucho esto y más las famosas empresas transnacionales que también tienen sus pecadotes ¿cuál sería tu postura? porque de que lo hay lo hay Angie bueno en este sentido el hecho de que se ofrezca una cantidad sin antes conocer cuál es la condición de la administración por principio de cuentas es un primer semáforo rojo entonces hay algo y obviamente al ser un responsable solidario pues hay a veces que esa cantidad no es suficiente para mantener la paz y la armonía y mucho menos mantener esta calidad profesional que se ha mantenido durante tanto tiempo entonces definitivamente mi postura es ¿no? ¿por qué? pues simplemente hay principios hay ética y es ejercer la profesión con dignidad claro totalmente de acuerdo en ese orden de día Sanji ¿cuál sería dentro de ese desenvolvimiento de la auditoría el trabajo del día con día de la revisión de papeles integración de expedientes lo que tú quieras y mandes ¿cuál sería el rubro que tú sugerirías tener especial cuidado o los rubros en una empresa? los rubros bueno aquí como lo comentamos en un principio nos vamos a ir principalmente sobre el efecto monetario que tenemos que resguardar hablemos efectivo inversiones activos fijos que es lo que de mayor cuantía tenemos almacenes las cuentas por cobrar aquello por el cual el día a día la empresa se mantiene en una operación entonces esos son los de importancia relativa entonces para mí es digo lo básico y obviamente de ahí dependiendo la importancia porque porque van a haber aspectos por decir hablamos sobre los trabajadores también el cómo puede repercutir porque también pueden haber algunos aviadores que van a afectar lo que son las deducciones entonces se hace todo un esquema y se hace un análisis pero de en un orden de ideas y ante una planeación de rubros nos vamos primero por lo que son los monetarios claro perfecto en ese como dice Angie Octavio en ese orden de ideas que comentario te merece el hecho de que el socio el accionista el dueño hoy el beneficiario final que se llama controlador me gusta el concepto que le puso Morita porque al final el camino es el que se lleva las canicas pero bueno ¿qué comentario te merecería el hecho de que esos personajes no cobren un honorario un salario un monumento en sus empresas en sus propias empresas sería un rubro importante de revisión en la jerga de la auditoría claro por supuesto amigo fíjate que yo creo que en esta situación de fiscalización realmente para la autoridad no resulta tan difícil el poder identificar donde se encuentran propiamente las malas prácticas creo que para nadie va a ser algo nuevo lo que voy a comentar pero si por ejemplo yo reviso a una empresa o al menos tengo sus antecedentes que hoy por hoy la autoridad si los tiene hablamos ahorita precisamente por la pregunta que decían oye yo traigo pérdidas 2018 2019 les voy a digamos como un sueñito voy a decir a ver ¿qué les parecería que una empresa lleva 4 o 5 años en pérdida ok que tengo identificado a los socios pero que realmente ellos no los identifico con un ingreso comprobado porque la autoridad de por hoy esa información la tiene a través de un CFDI o quizá pueda tener a uno de los socios vamos a poner un ejemplo aquí estamos tanto el ingeniero Pepe Cris José Antonio la contadora Angie y yo decimos ok a ver todos somos socios pero resulta que yo no veo más que un CFDI que se emite por 35 mil pesos a José Antonio ok pero ni Cris ni el ingeniero Pepe ni la contadora ni yo dejamos un rastro por un ingreso ok dices ah caray pues estos de dónde de qué viven y aparte Toño siempre anda diciendo que tiene sus coches sus viajes sus viejas dices oye de dónde sale todo para que Toño se dé esa vida para que se dé esa vida sería relativamente fácil el decir a ver aquí tenemos cinco personas que forman parte de esta sociedad pero que tiene años que no reciben un ingreso por ningún concepto claro ahora tengo también la información que me va a proveer el banco claro empiezo a hacer esos cruces realmente sería difícil para la autoridad determinar dónde hay situaciones anómalas claro de ahí la reforma del beneficiario controlado yo creo que es una de las intenciones de esta reforma correcto en ese orden de ideas Angie ya para ir concluyendo a título de conclusión no sin antes agradecer tu presencia nos sentimos muy honrados que estuvieras acá este como por ejemplo volviendo un poquito a la esencia de la auditoría como establecer un perfecto alcance del control interno para que en base a eso tú puedas saber el alcance de tu auditoría o sea qué revisar qué no revisar qué pedir qué no pedir en una empresa aquí es precisamente la extensión de las revisiones pues van a descansar precisamente en el control interno como bien se comenta es conocer desde su constitución quiénes la conforman cuáles son las actividades qué realiza qué no realiza entonces en ese sentido al tener también una balanza de comprobación el ver la naturaleza de los saldos cifras importantes pues es lo que me va a dar un panorama hacia dónde voy a poder yo revisar y hay que dar énfasis efectivamente como acaba de comentar ahorita Octavio van a haber algunas partidas que efectivamente por su aspecto económico van a ser importantes pero también hay otras como el caso de los accionistas si se ha retirado si hay decreto de dividendos el aspecto de las pérdidas que digamos decimos bueno son pérdidas no hay un impacto no claro que sí el hecho de estar teniendo un capital con pérdida pues qué empresa está creada pues para tener pérdidas yo creo que ninguna desde luego entonces he ahí que son los puntos clave que nos van a permitir generar una planeación para llegar a una a una estrategia de revisión totalmente Octavio para concluir y a título de conclusión personal tuya tú qué sugerirías ahorita ya quitando un poquito el efecto fiscal como tal digo conociendo tus empresas tus clientes México cómo se desenvuelve tú sugerirías una auditoría financiera digamos con un alcance digamoslo así general o nos quedamos con la contabilidad y que venga lo que tenga que venir no definitivamente yo sí la sugeriría y obviamente respetando esa independencia esa imparcialidad que evidentemente no voy a poder ofrecer yo ese servicio como tal a mis mismos clientes así como también a nosotros nos contratan ahorita estamos en curso de dos precisamente en la que nos dicen oye yo necesito que vengas a revisarme con esa independencia definitivamente sí al final de cuentas acaba siendo un filtro acaba siendo un diferente enfoque una independencia profesional y obviamente pues un criterio diferente y decir tal cual en buena ley oye así tal cual y créeme que las dos que están en curso ahorita se han manejado de la misma forma oye vengo con el contador los escuchamos precisamente en una situación de charla y dices me parece importante el mismo contador lo sugirió porque no sabe si está haciendo las cosas bien o mal oye pues vamos a hacerlo en esa lid y mira que nadie se ofenda simplemente vamos a corregir acabo con esto en el sentido de que en este momento no tenemos a la autoridad y que obviamente cualquier modificación que se pudiera hacer a los estados financieros lo vamos a hacer de manera independiente lo vamos a hacer como una autocorrección y eventualmente si hubiera situaciones futuras nos estaríamos evitando una cuestión de multas o cuestiones con autoridad bueno pues yo antes de dar mi comentario final de verdad que quiero agradecer a la contadora Angélica que tuvo la distinción de acompañarnos gracias Angie y ojalá sean próximos eventos que también estarás cordialmente invitada al contador Octavio que también ya es de casa gracias a vos como siempre es un placer intercambiar puntos de vista aunque yo he dicho también abiertamente que luego no coincidimos en todo pero bueno es parte de la magia estamos de acuerdo en no estar de acuerdo amigos es correcto pues yo nada más les comentaría lo siguiente como un cliente me decía porque yo soy muy propositivo muy del día con día me decía mi cliente o me dice mi cliente cuando vengas y me dictaminas dictamíname como si fueras la propia autoridad ¿para qué? para que llegado el momento ¿de acuerdo? que ojalá no se dé si me llega a revisar la autoridad no esté bien esté excelente entonces mis amigos yo creo que es un mensaje para que ustedes revisen la parte de su contabilidad revisen la posibilidad de auditarse de auditarse no lo vean como un gasto porque siempre eso como que nos duele como empresarios véanlo como una inversión y desde luego como una frase que siempre utilizo para que duerman tranquilos pues nos vemos a la próxima gracias por sintonizarnos gracias por estar con nosotros se despide su amigo José Antonio González hasta la próxima y gracias a mi equipo de STAT como siempre hasta luego gracias 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 gracias